Mala noche no Cada día una lucha si no te das la ducha Mala noche no La mañana está gris, no me siento feliz Mala noche no Y te ves al espejo y te sientes ya viejo Mala noche no Comienzo el laboro y te olvidas de todo Mala noche no Y te crees que hablas siempre con la gente decente Mala noche no Y te pierdes la estima si no encuentras la rima Mala noche no Te destruye el estrés y te olvidas de ser Mala noche no Estrés, estrés, estrés todo el día Pero mala noche no Lo ves, lo ves, lo ves todo el día Pero mala noche no Estrés, estrés, estrés todo el día Pero mala noche no Muy buenas noches Buenas noches Buenas noches a todos Hoy de verdad Por la emoción no sé realmente ni cómo darles la bienvenida Estoy emocionada porque la estrella que está esta noche, en mala noche no, hace un tiempo que no está en televisión Y hizo un pequeño huequito en su atareada agenda de trabajo Nos lo concedió a nosotros No, no voy a utilizar los concebidos adjetivos calificativos para nombrarlo a él Creo que con el solo hecho de decir su nombre está dicho todo Lo que sí quiero decirles es gracias por estar en Mala Noche no Gracias, Juan Gabriel Muy buenas noches Muchísimas gracias Verónica por la bellísima oportunidad de compartir estas luces Toda la gente divina, preciosa Buenas noches Será una mala noche Ya jamás Cuidado No te vuelvas a cruzar por mi camino Y aparte de que me das pena Me das Lástima Y me das vergüenza y otras cosas muchas más De verte Me suplicas que yo vuelva contigo Que sinismo, que ni vergüenza tienes Yo si fuera tú ni siquiera te miraba Mucho menos Mucho menos Pedirte que regreses No me vuelvas a decir que tú te quieres Mentirosa siempre mientes y mientes Siempre Que me cuentas Que me cuentas Amigas en tu historia Si me buscas Es porque te conviene Lo que digas me lo sería de memoria Y ahora Y ahora ya sé que ya no quiero verte Te voy a olvidar Yo te voy a olvidar Aunque me cueste la vida Y aunque me cueste guiar Y es que te voy a olvidar Y es que te voy a olvidar Yo te voy a olvidar Aunque me cueste la vida Y aunque me cueste guiar Yo te juro que te tengo Porque te quiero y te veo Y me da la gana olvidarte Pero no me vuelvas a decir Que tú me quieres Mentirosa Siempre mientes Y vuelves a mentir Siempre Que me cuentas Amigas en tu historia Si me buscas Como está la situación Es porque le conviene Lo que digas me lo sé ya de memoria Y ahora ya sé que ya no quiero verte Porque te voy a olvidar Yo te voy a olvidar Aunque me cueste la vida Y aunque me cueste guiar Te aseguro que no tengo que olvidar Y te voy a olvidar Yo te voy a olvidar Aunque me cueste la vida Y aunque me cueste guiar Yo te juro Que te tengo que olvidar ¡Ay, no más! ¡Ay, gracias! ¡Gracias por estar aquí! Vamos a comerciales Regresamos ahorita Y después platicamos Me dejaste con cara de tonta, Lil No, mi reina Usted nunca podrá tener una cara de tonta No digo, sí Más o menos seguido la tengo Cuidado Me la quedo Cuidado, cuidado, mi reina Una cara bonita No se olvida Jamás Por eso, cada persona que a usted la ve La tiene que recordar con mucho cariño ¡Ay, eh! Que usted quiera poner cara de tonta es otra cosa Esa es otra cosa, Lil Es otra cosa Bueno, no la tiene Pero luego se me queda Cuidado Se me planta allí Que no desaparezca Juan ¿Qué? ¿Cuándo aparece Juan? ¿Cuándo Alberto le da vida a Juan? En 1971 En 1971 Ahí inicia tu carrera Sí Como Juan Gabriel Ajá Pero ella había trabajado antes en Ciudad Juárez como Adán Luna ¿Como Adán Luna? Adán Luna ¿Y ese nombre? Pues un día que trabajé en la televisión en Ciudad Juárez En el programa de... Ya no existe Del compadre más padre, Raúl Loya Ajá Una persona súper divina que conservo su amistad Mi respeto y mi cariño siempre ¿En Ciudad Juárez? En Ciudad Juárez, Chihuahua Una vez así de prisa me dijeron ¿Cómo, cómo, cómo te llamas? Y pues el nombre más fácil y primero fue Adán Adán ¿Adán qué? Pues Luna Podría haber dicho otra cosa La Luna La Luna El Sol Por cierto, este poquito hubo un eclipse ¿Sí? ¿Sí lo viste? ¿Y tú sigues la onda del eclipse por lo de la dieta y todo eso? No, no, no ¿Tú crees en eso? ¿Hubo un eclipse? Pues porque dicen que afecta mucho al ser humano ¿Y sí? ¿Sí tú crees en eso? Pues sí, yo esta vez no pude dormir ¿De verdad? No, le eché la culpa Bueno, dice, hay gente que dice que sí, de verdad afecta, sobre todo al agua, afecta mucho la luna, ¿no? Pues sí, porque atrae, atrae el mal, atrae el agua ¿Qué signo eres tú? ¿Usted cuáles? Yo soy Libra, no, Dios mío, de los malos espíritus Es el signo más bonito, Libra ¿Sí? Yo soy Capricornio Capricornio, de diciembre Del 7 de enero Del 7 de enero Sí Bueno, y tú Vayan apuntando Yo soy del 19 de octubre ¿Del 19 de octubre? ¿Te digo año y todo? No, ahí muere ya Las mujeres tienen tres edades ¿Cuáles son? No te las sabes No, no La que dicen La que representan Y la que tienen La de verdad ¿Por qué será que nunca decimos, o nunca queremos decir la edad? Y la realidad es que La edad es un estado de ánimo ¿Sí, no? Es un estado de ánimo Yo a veces ando tan cansado que me siento como de 178 años De verdad Y a veces me siento de 14 ¿Cómo de qué edad estamos esta noche? Si yo tengo 38 años ¿Esta noche? ¿Sí? No, esta noche estamos de 20 De 20, baby A bailar el triste Comienza la noche Y de verdad esta sí no va a ser una mala noche Pero para nada Tiene que ser una súper noche ¿Tú te acuerdas cuando nos conocimos, Juan? En 1972 Fíjate nada más Estabas embarazada ¿Estaba embarazada? No, mamá No, todavía no Todavía no Todavía no Y estaba yo viajando para Venezuela y tú también ¿Cuándo fue que tuviste a Cristian? A Cristian en 74 nació Entonces, tú sabes, también volamos a Caracas Ajá Porque yo me acuerdo Yo tengo unas fotos contigo Sí Que estabas embarazada Pero yo me acuerdo la primera vez que nos vimos Fue en 72 En el 72 Lo de las fotos Lo de las fotos Sí Nos encontramos y ahí Ay, yo no conozco Caracas Yo tampoco conozco Caracas Vamos a pasear Pues sí, nos sacamos fotos ¿Te acuerdas? Muy bonito Muy bonito, la verdad Ahí en los... En el monumento No me acuerdo Pero... Muy bonito Conocimos Venezuela juntos por primera vez los dos Y viajamos juntos en ese avión Y íbamos totalmente De desconocidos de ese país Y la verdad que lo disfrutamos juntos Sí, un país maravilloso y su gente también Cuando todo no existía ni Verónica ni Juan Tampoco Tampoco Realmente, ¿verdad? Y fue muy agradable conocerte y saludarte Y después verte tremendamente grande Y ya me están regañando porque ya quieren que te vayas a cantar ¿Quieres que te cante? Cántame lo que tú quieras ¿Qué quieres que te cante? Pues ahora sí que mira, hay tanto material Y hay tanto de qué hablar contigo Y hay tanto que cantar que la que tú gustes Ok, bienvenida Bienvenida Y bienvenido este mariachi divino al programa de Mala Noche Arriba Juárez Arriba Juárez ¡Hala, guapo! Gracias por estar con nosotros Adelante Probablemente ya De mí Te has olvidado Y mientras tanto yo Te seguiré esperando No me he querido ir Para ver si algún día Que quieras tú volver Me encuentres todavía Por eso aún estoy En el lugar de siempre En la misma ciudad Y con la misma gente Para que tú al volver No encuentres nada extraño Y seas como quiero Y nunca más dejarnos Probablemente estoy Pidiendo demasiado Se me olvidaba que Ya habíamos terminado Que nunca volverás Que nunca me quisiste Se me olvidó otra vez Otra vez se me olvidó Y es que se me volvió Olvida Que solo yo Jamás Me cansaré De ti Jamás Podré decir Podré decir Adiós Porque un adiós se me olvidó Se me olvidó Que no me olvidó Y me olvidó Y no me olvidó Porque un adiós Y yo No me olvidó Y no me olvidó Y yo A Dios, porque una diosa más se da a un amor cuando en verdad se ama tanto como yo te hago así Te quiero tanto corazón y fiel luz saber que nunca yo me cansaré de amarte así Amor es amor y amar es amor que me es amar así Es amor y es amor decir de corazón a corazón ¿Cuántas cosas han pasado corazón? Desde que tú te fuiste Sabrá Dios cuántas cosas desde que me dejaste completamente triste Y no volví a saber de ti jamás Ay, desde que tú te fuiste Y yo seguí esperándote mi amor y sin saber vos qué No volviste De ti ni te acuerdas Se te olvidó que existo Pero hasta allá donde tú te encuentras Te ha de llegar mi olvido Cuando sientas la sensación de esto Y te arrepientas de haberme dejado Ese día sin poder hacer nada No te harás Que ya no te haré llorar Ya no te haré sufrir Prometo ser y a veces no volver a molestarte Y a estar tocando tu ventana para hablarte Duerme tranquila que ya no vuelvo a molestarte Y ser la linch con quien tú quieras Mientras tanto Yo voy tratando poco a poco de olvidarte Puedo estar hermosa todas esas noches Todos esos días Que sinceramente fue lo más hermoso de toda mi vida Que lástima que nuestro amor se haya acabado Y que feliz me sentiré cuando te vea Que eres feliz con todo amor y que te quieras Pues tú mereces ser feliz con quien tú quieras Que eres feliz con todo amor y que te quieras Pues tú mereces todo y yo Ya no te haré llorar Ya no te haré sufrir Pues ya te he prometido que ya no vuelvo a molestarte Y a estar tocando tu ventana para hablarte Duerme tranquila Que ya no vuelvo Y que ya no vuelvo A molestarte ¡Bravo! ¡Bravo! Maestro ¿Cómo estás? Muy bien Muy contento de estar aquí ¿No ha pasado mi idioma? No, a mí no Tengo una voz muy potente ¿Podría cantarnos una canción? Trayecta La de ¿A dónde va nuestro amor? ¿Qué le parece? La de Y aquí hay una canción tan bonita que cantaba Manuel, maestro Y aquí hay una canción tan bonita que cantaba Manuel, maestro Y aquí hay una canción tan bonita que cantaba Hay que presumirle, yo tengo yo un amigo, hay que presumirle, yo tengo yo un amigo muy, aparte de ser muy amigo, muy inteligente, muy buen autor. Y no cualquier autor tiene el privilegio de verlo de acá. ¿Cómo? Digo que no cualquier autor tiene el privilegio de verlo de acá. No la he cantado a José Alfredo y a mí esas caras. Que quisiera que me regalara un tono de... Ruedo. Para realizar... Mis sueños que haré... Por donde empezar... Cómo realizaré... Tu tan lejano amor... Lo único que sé... Que ya no sé quién soy... De dónde debo ir... Desde que te lío, mi identidad te lío En mi cabeza estás, solo tú ni nadie más Y me duele al pensar que nunca me hacerás De mí, enamórate Mira que El día que Te enamores Dios, voy a ser feliz Y con puro amor, me protegeré Y será un honor, dedicarme a ti Eso quiera Dios El día que Mi amor, enamores Yo veré Por fin De una vez La luz De una vez De una vez De una vez Me damos un beso Con todo respeto Bienvenido, maestro Rivera Gracias, gracias Es un gustazo que esté con nosotros Gracias Ha sido de verdad Maravilloso haberlo conocido Porque hemos tenido bastantes experiencias dentro del terreno musical Hemos trabajado durante muchísimos años Muchísimos años Y muchas canciones Y muchas experiencias Muchos saberes Muchos arreglos Muchas experiencias ¿Sí? Muchas cosas bonitas ¿Es fácil trabajar con Juan Gabriel, maestro? Es una pregunta muy difícil Es muy fácil trabajar con Juan Gabriel Es muy fácil trabajar con él Y es muy difícil trabajar con Juan Gabriel También al mismo tiempo es muy difícil Hay una gran exigencia Una gran exigencia en todos los órdenes del quehacer profesional Al lado de él Es un gran artista Exige mucha disciplina Él es muy disciplinado Y por ende nosotros tenemos los que trabajamos con él Hay que exigirnos también Estar en continua evolución En continuo desarrollo Estar muy atentos a todo lo que de él sale De él emana Para poderlo interpretar Y para poderlo resolver Si usted como compositor y como músico ¿Cuál es la canción de Juan Gabriel que a usted más le gusta? Bueno, me gustan muchos de él Desde luego Yo le tengo una Independientemente del cariño que en el ámbito En el terreno personal le tenga Le tengo una gran admiración Como hacedor de música Una gran admiración a él Está aquí presente Se oye mal que esté diciendo todo esto No, la verdad es que es Ya me voy Es una maravilla Además Pero Pero realmente hay canciones que a mí particularmente Tengo un gran cariño Como jamás me cansaré de ti Es una de las canciones favoritas Tiremos de la mano En fin, hay muchas Hay muchas canciones que Yo les tengo un grato Recuerdo un grato cariño Desde luego no tengo dinero Fue la primera con la que No tengo dinero Sí La primera Es la primera Para que veas que yo empecé Diciendo la verdad No, yo, pues yo también Yo también Siempre yo No he dicho que lo tengo Hay una llamada bien importante Bien bonita para ti, Juan Seguramente La tenemos por dónde Aquí Allá podemos hablar Hola, bueno Sí, probando Sí Lucía Lucía Lucía, ¿cómo estás? ¿Cuánto tiempo llevas embarazada, mi reina? Lucía Méndez ¿Cuánto tiempo llevas embarazada? Qué pregunta Estoy preocupado Estamos todos Le estoy preocupado porque este Ya, ya mero Ya mero Sí Ya mero, Lucía Gracias Gracias Quiero felicitarse mucho a su dinero Por el gran éxito Gracias Más, vamos a tener a tres triunfadores Acá, en su gente Desde nuestro lado Diciendo a Gabriel Más, Mariano Diciendo a tres figurotas Sobre todo Diciendo a mi futuro compadre Porque me lo va a auxiliar ¿Cuándo? El 26 de enero Ya quedamos en que me va a auxiliar a mi hijo ¿Ya has hecho todo? ¿Invitan al reventón o no? Lo invitamos al reventón Totalmente Además, pues Imagínate con esta estrellota Ojalá que te haga muy buena Suerte de mi hijo Seguramente Yo siempre he sido un compositor Que en todas las Todas las carreras discográficas Siempre han tenido mucho que ver Oye, Lucía ¿Cómo se llamará el retoño? Pues si el niño Se llamará Pedro Antonio Pedro Antonio El retoño El retoño de Diana Salazar Dice Dice que el retoño de Diana Salazar ¿Cuál dijiste tú? No, dije el retoño ¿Cómo se llamará? El retoño ¿Cómo se va a llamar? El pequeñuelo El bebecito El bebecito se va a llamar Pedro Antonio Se va a llamar Pedro Antonio Y si es mujer Pues Lucia Leticia ¿Cómo? Lucia Leticia Lucia Leticia Por supuesto Igual que ella, ¿verdad? Híjole, la verdad es que Tuve mi hijita Este Pues Que te salga Muy guapo Y si no te sale No te preocupes Después lo componemos Yo te digo ¿Cómo? No, pero lo que yo creo Sí Lo llevamos juntos Te mandamos un beso muy grande No, yo quise decir Que te salga muy guapo Sí, yo también Si es hombre Yo dije que Si no le sale Después lo componemos Después lo componemos Pues es hombre No pasa nada ¿Eh? Y si es mujer también No, pero sí Yo te digo Al cabo podemos Podemos ir juntas Fíjate Ya sabes, ¿no? Es que amiguitas, ¿eh? Ay No, te mandamos mil besos Lucía, no Te quedemos mucho Te mandamos muchos besos, mi reina Muchas gracias Ya duérmete, mi reina Te hace daño estar desvelándote No, no te duermas Si falta todo No, falta todo No fumes No comes, Lucía Gracias, mi amor Por volver a mi reina Estoy fumando la telenovela No fumes, ¿eh? Que coma verduras Que no coma carne Dile más No, bueno Es que cada quien se muere Como le gusta Oye, tampoco De gáñela De todo No, mi reina Duérmete temprano Este Cuídate mucho Cuídate mucho Porque Pues Lucía Nada más tenemos muy pocas, ¿verdad? No, mamá Más bien Nada más tenemos una Le mandamos un beso muy grande Y gracias por llamarnos Gracias Queremos un mundo Tonsísimo, de veras Y al contrario también Juan, muchas gracias por mi Un alma de pena Que está muy bien Y pues compadre Nos veremos muy pronto Un beso, Vero Y que sigas igual Muchísima suerte Y que sea con todo el bien del mundo Y con todo el placer para ti Gracias Un beso, Juan Gracias Quiero mucho Va, mi reina Va Va Qué linda ¿Ves? Sí Qué linda Unos patachones Por eso están donde están ¿Verdad? Y cómo están ¿Dónde estamos y cómo estamos? Díselo No, bueno, digo Está ella en un lugar muy bonito Y está muy bien Muy bien Muy bien saludable Porque es el estado más saludable ¿Verdad, maestro? Cuando están embarazadas El estado interesante Es el más sano Sí Es el más sano Cuando están inmunes ¿Por qué le llamarán De veras estado interesante? ¿Interesante de qué? Pero también porque le dicen Por el interés que hay o qué Me voy a aliviar ¿Por qué? Si es cuando están las salas Si no están enfermas ¿Verdad? No, no, no El estado pleno de la mujer Claro ¿Verdad, maestro? ¿Le insolén? Oye, mi vida Sí, la verdad que sí Lo disfruté muchísimo ¿Y tú tienes dos niñas? ¿Ya no piensas tener más babies? Pues yo quiero tener dos niñas Lo que pasa es que No sé cómo hacerle No, bueno, sí sé cómo hacerle Sí sé cómo hacerle Lo que pasa es que Estoy trabajando Ay, pues cuando salga, vero Ya me voy Cuando salga, maestro Cuando empiezo a decir estupideces Sigue cantando Ya me voy Bienvenido, maestro Muchísimas gracias Te necesito, me haces falta Para ser feliz No quiero ser una aventura Quiero ser de ti Yo quiero ser tu amor Te puedo hacer feliz Pero parece que no quieres tú Yo te propongo que me des una oportunidad Pero es preciso que sea pronto Pues no puedo más Yo puedo esperar Pero es mi corazón Pero es mi corazón Que está desesperado 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 Vida mía Vida mía Te necesita un corazón Que está sediento de un amor Y ese amor Y ese amor que busco yo Yo sé que está en tu corazón Tú puedes comprobar Si es mentira o es verdad Tan solo acepta mi propuesta Yo sé que es verdad Te puedo asegurar Te puedo asegurar De que mi corazón Al tuyo ningún daño Causará Vida mía Te necesita un corazón Que está sediento Que está sediento de un amor Y ese amor que busco yo Yo sé que está En tu corazón Es muy bello porque Yo nunca he cantado Estas canciones maestro Yo es la primera vez Y es una buena oportunidad Es una buena ocasión Esta canción Que voy a cantarles Se la escribí A un indidente De mi tierra De Parácuaro, Michoacán Él ya murió Y le cantaba esta canción Porque resulta que él Estaba muy enamorado De una señora Ya, los dos Grandes Mayores Como era compadre de mi mamá Pues Tenía mucha confianza Y le tenía mucho cariño Para José Yo sé Yo sé que me estará Escuchando Porque Las gentes mueren Cuando uno deja de pensar En ellas Y yo siempre pienso en ti Y yo siempre pienso en ti, José A ver si te acuerdas Es más fácil Esperar Que tú me quieras ¿A qué esperes Que algún día Yo te vea Yo daría Toda mi vida Por mirarte Y mi muerte Y mi muerte Porque un día Me quisieras Tú puedes ser La luz De mi camino Prometo Estar contigo Hasta que muera Simplemente Solo dame Una esperanza Que yo sin verte Te daré Mi vida entera Amor Del alma En el silencio De mi oscuridad Te veo Eres linda Eres buena Eres santa Porque es justamente Lo que yo deseo Amor Del alma Que me importa Si jamás He de mirarte Es más fácil Esperar Que tú me quieras Que yo sin verte Te daré Mi vida entera Que yo sin verte Te daré Amor Del alma 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 Del alma Amor De la luna Me nace del corazón Es difícil de mi vida Que no sé qué es usted Disculpe que se lo me diga Pero es que no aguanto Este amor me calcina Me nace del corazón Y el corazón me domina Quiero sentir su fe Su mar que me deja sin cien Quiero comprobar que vivo No quiero morir de amor Hasta que escuche tu voz Decir que me quiero mucho Y que ese amor que usted siente Me nace del corazón Me nace del corazón Es difícil de mi vida Que no sé vivir sin usted Que no sé vivir sin usted Disculpe que se lo diga Pero es que no aguanto más Este amor me calcina Me nace del corazón Mi corazón me domina Y usted me ha volado Yo quiero decirle que no Que no hace poquito bien Sintiendo esto por usted Y quiero ver conmigo Y quiero ver conmigo El amor ya va conmigo Tomarla de beso en vez Estoy muriendo de sed Y quiero sentir sus besos Sus manos conmigo Y quiero comprobar que vivo No quiero morir de amor Hasta que escuche su voz Decir que me quiero mucho Y que ese amor que usted siente Me nace del corazón Me nace del corazón Me nace del corazón De usted me he enamorado Yo quiero decirle dijo Que no hace poquito bien Sintiendo esto por usted Y quiero ver conmigo Me nace del corazón Me nace del corazón Como dijo en este programa Thank you very much No discutamos No discutamos No discutamos No discutamos No estamos, tienes razón, tuve la culpa, fue mi error por no decirte francamente que ya no te amo. Ya te pedí perdón y no me quieres perdonar, ¿qué quieres que yo haga? Que me quede, que me vaya, porque no puedes evitar que yo le quiera, es más, le amo. Y no me preguntes que cuando comenzó este amor, porque por Dios que no, que no, que no, que no me acuerdo. Tan solo sé que le encontré y que me enamoré, que hoy le quiero, es más, le extraño. No discutamos, tienes razón, tuve la culpa, fue mi error por no decirte francamente que ya no te amo. ¡Gracias! 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 Padrísimo cantar, ¿sí? Canciones que yo no había cantado,. ¿Y por qué no las cantas Juan? Pues, ¿ya ves que ahorita casi tampoco puedo cantar? Digo que por qué no cantas esas canciones nunca Bueno, porque las cantan otros intérpretes Y yo respeto mucho lo que otros cantan Aunque sean mías, ¿verdad? Pero es un momento bello Un momento bello para poderles cantar a la gente Que nos está viendo en sus casillas Además disfrutar de ver las canciones Que nunca disfrutas tú tampoco Y la gente que está aquí también, guapísima Sí, buena noche este público divino que está aquí La verdad es un público divísimo Desgraciadamente se quedaron muchas personas afuera Querían entrar, pero pues el estudio es muy pequeñito Lo volvemos a arrepentir, les pedimos mil y una disculpas Todos te querían ver, ¿por qué será? Pues que así no me ven De veras, tú casi ya ves que hay poco buen nombre aquí Pues no, ni televisión, ni haces mucho México, ni nada Pero yo quiero hacer un evento masivo aquí Tengo muchísimas ganas de cantarles mejor de lo que estoy haciendo ahorita Pero tú sabes que he tenido mucho trabajo Tengo muchos ensayos Y bueno, estoy con mucho cariño Ustedes no se fijen si estoy afónico o disfónico No tiene nada Está buenísimo Ni afónico ni disfónico Hay muchas peticiones La familia Sandoval del DF Feliz que Juan Gabriel dice que cante Debo hacerlo, por favor Rita Martínez Voy a hacer un playback ¿Verdad? Debo hacerlo De lo que tú quieres Está así Está muy fuerte esa canción Debo hacerlo, querida No vale la pena Además no piden de a una Piden de a tres y cuatro y cinco Renta Martínez La crisis está así Mira, aquí también dice que te felicita Sí, claro Bueno, yo no digo el mío para que no digan Ay, se está felicitando ella también sola Gabriela Mancera Felicita mucho a Juan Gabriel Que canta muy bien Que tiene unas composiciones muy buenas Necesito un buen amor, dice ella Ay, yo luego, luego Luego, luego, ¿verdad? Cosas mexicanas tremendas Marta Leticia Rodríguez de Tepic Un abrazo y un beso a Juan Gabriel Felicita al programa Y que cante No me vuelvo a enamorar Virginia Zacarías, Juan Gabriel, querida Que no nací para Mar, siempre en mi mente Para el señor Sebastián Y Rebeca Zacarías Bueno, hay muchas peticiones Sí, no me dejes esas hojitas ¿Todas? Digo, de las canciones, ¿no? Sí Para cantarles un cachito ¿Ah, sí? ¿De veras? Claro O sea que tenemos Nosotros Cantarles Ay, qué positivos ¿Por qué te tiras? Un duro No, mi hija, es que no me gusta estar roto ¿Te criticas tú solo mucho? Sí ¿Por qué? Porque soy muy positivo ¿Sí? ¿Eso sé positivo? Claro Cuando te ves en la televisión y dices Qué bien me veo O qué mal lo hice O qué, qué, qué dices ¿Qué te dices? Cuando yo me veo en la televisión Pues si lo hice bien Que puede, pero digo Híjole Podría haberlo hecho peor Y qué bueno que me salió bien No se puede hablar en serio con él Se los digo sinceramente No se puede hablar en serio Porque siempre está bromeando Tú me inspiras ¿Te inspiro la broma? O sea que te estás riendo de mí o conmigo Dímelo ya claramente Contigo, mi vida Contigo Ok Señorita Virginia Garcés Un saludo al programa A Juan Gabriel que cante querida Y estamos viendo un video tuyo De mil novecientos setenta y que Estoy igual ¿Estás mejor? Igual de En mil novecientos setenta y dos Diez sonrisas y un mal gesto Ay, voy a cantar A ver si canto ¿Estás bien? ¿Qué sientes? ¿Qué sientes? ¿Qué sientes, Juan? Estaba muy chiquito Ay, ya apareció otra vez allí Mira qué jovencina Pero de veras que no has cambiado mucho ¿No? No, no, no ¿Cómo no? ¿Verdad que sí? No, no se puede hacer ese truco de hacer un poco el video Frenarlo y ver a Juan Gabriel ahora ¿El wiper? ¿Pudiera ser? Bueno, vamos a ver si ellos pueden Pueden, aquí en México todo se puede Todo se puede En Televisa más ¿Verdad? O acá todo lo que quieran No, no se ve mal Por favor Ahí estoy, mira ya ¿Estoy bien o estoy peor? No, estás igual, ¿verdad? ¿Que no ha cambiado casi nada? A ver ¿Verdad que no? ¿Van a poner así como dice? ¿Verdad que no? ¿Verdad que no? ¿Verdad ver? ¿Ves? Estás mejor Estás mejor ahora ¿Verdad? Sí ¡Está mejor! ¿Todos se acuerdan conmigo? ¿Qué quieres? Muchas gracias por ese positivismo Tú eres positivo Yo sí, mi reina Inclusive cuando tienes algún problema ¿Cómo haces para enfrentarlo? ¿Te olvidas del problema? ¿Te acuerdas o eres de esos rencorosos que dices Ay, ¿cómo me acuerdo de aquello? Mira, yo creo que no hay problemas No Hay gente problemática Entonces, a un lado Bueno, cuando uno no No se lleva o no se comunica bien con una persona Porque no es positiva Porque no tiene buena energía Lo mejor es respetar ¿Verdad? Y retirarte Y retirarte Exacto O realmente, si te interesa tanto la persona Puedes insistir ¿Verdad? Sí Hasta ganártela Fíjate que eso es verdad Porque hay veces que de repente dices Ay, me cae mal Fulano O Zutano No sé Una persona cualquiera Y de repente cuando la tratas Y tratas de De que te caiga bien O de que te entre como amistad O como O como gente que Que puedes aceptar tú Si la conoces un poquito A veces hablando un poquito Te identificas bien, ¿no? Y muchas veces estoy ahí Hay gente que ni en la piel, ¿verdad? Ni en la piel Saludas y dices Ay Sí, pues es que tienen Una mala energía O tienen muchos problemas Y vienen despidiendo Esa energía negativa ¿Ves? Mi mamá dice que estoy loca Es cierto Yo no puedo sentir a la gente en la piel Le digo Sí, mamá Yo siento cuando me agarran Y no me gusta eso O me gusta mucho cuando me agarran Sí La mano Es que ya estaban aquí atacadas De la risa, las oí Sí, Carmen Martínez De Ciudad Nezahualcóyotl Juan Gabriel Estás más guapo que nunca Mira Qué linda Hasta que te conocí Que le cante Rubén Estrada Que cante Solo sé que fue en marzo Y el día que me acaricies Lloraré Dedicadas a Yadira de Rubén ¿Cómo no? ¿Tiene dueño? Sí ¿O es apellido? Bueno, yo no sé La verdad De Rubén Familia Albarrán Hernández Le admiran mucho Y un beso al señor Juan Gabriel Hasta que te conocí Y aquí nos vemos una vez más En otro video De 1973 En el programa TV Musical Solo sé que fue en marzo Me libré de una canción Solo sé que fue en marzo Ella tiene tu amor Que le da su calor Y dejarlo No vete Y la veo muy feliz Aunque a veces pienso Que todavía me quiero Lo bonito es que ahí todavía tenía mi mamá Por eso tenía Muchas seguridades ¿Verdad? ¿Tu mami te acompañó alguna vez Algún video o algún programa? No Nunca Se ponía nerviosa Se ponía nerviosa Sí Tan linda Uy Mira Madre mía Santo Clos Con pelo largo Pues sí, ahora se está usando La moda Corbata ancha Té musical 1973 Ese programa fue maravilloso La verdad Porque creo que pasamos todos por allí Sí Ya anunciaba lo que les dije ayer De chit chit Los pantalones de campana ¿Te gusta verte cuando O sea, tiempo atrás? ¿Más joven? Sí A mi sobrina Silvia Porque en este día de tu cumpleaños Ser muy feliz Que Dios te bendiga Es que un día es que te quiero Venga Ahora que te encuentras tan lejos de mí Comprendo de mucho que te quiero, mi amor Me siento tan cansado de pensar ¿Qué recuerdos tienes de esta época? Pues yo no me acuerdo, mija ¿No te acuerdas? No me acuerdo ¿Tienes mala memoria O por qué no quieres recordar ese tiempo? Ahí es tu programa, ¿verdad, mija? Es que ve musical, ¿verdad? Sí Ahí estaba yo Ay, Dios mío Siempre ha tenido un estilo Realmente muy especial Para decir tus canciones Mira, Angélica María Hay que pensando en mí He escrito las canciones más bonitas Que he grabado en los últimos años Se trata de mi amigo Juan Gabriel 1975 El programa de Éxitos El programa de Éxitos ¿Cómo guardan tantas cosas en la televisión? Aparte de que guardan tantas cosas Deberíamos hacer un video, ¿verdad? Imagínate, Topes Si alguna vez hubiéramos tirado O roto Santo, Clos Un programa de estos Porque teniendo a Juan Gabriel Les llamaría ¿Eh? Digo, Santo, Clos No, por favor Porque todo es un historial Claro Es un historial Imagínate tú De verdad Ya no se pueden repetir Esos momentos Ya no se pueden repetir Claro Porque es irrepetible No regreses a esa edad Ya no ¿Por hoy es con tristeza? Sí En eso sí me acordé, mira Eso se me perdió Esa chamada ¿Te la volaron? ¿De eso sí te acuerdas? Todo el alto al día Llenaste de recuerdos A las latas de la vida ¿Qué es el 76 de tus tapatías? ¿Qué sería con Lola Beltrán? Tal vez sí Lo más seguro ¿No se acuerdan? Es lo más seguro, sí ¿Sí es? Estaba Lola Beltrán en ese tiempo Oye, debiéramos hacer un video, ¿no, mija? Sí ¿Cómo de qué? Digo, sí Un video de todo lo que es un historial Lo de Juan Gabriel Sería bien interesante Bueno, todo porque De toda tu carrera Tú no tienes todo eso grabado No, yo no tengo nada Pero que me lo regalen de Navidad, ¿no? A ver Ya tenemos regalo para Navidad Para Juan Gabriel ¿Es Cornelia? No, es Juan Gabriel Vamos a cantar en 1977 Llegan Llegan Ay, caray ¿Quién es Gonzalo Martínez? Vamos a cantar en 1977 Se parece Gonzalo Martínez Sí Sí Es así popiforro también, ¿no? Sí ¿Qué tal con mi gote? Ay, mi abuelo Ay, está mi abuelo Mira qué bello ¿Te acuerdas del personaje de Enrique Guzmán? Sí ¿El Bartolo o no? Bartolo Sí Bartolo divino Ya casi estoy así, ¿eh, hija? Yo solo estaba esperando Y al día me decidí No, no, no me casé La primera vez Y a ver si me contas que No quiero más Y le diré Yo te dan quiero mucho Y al que no te salto a un tío Y al que estoy enamorado Hija Eres cojeto Mira, mira 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 Sus diferentes personajes Sus personalidades En la televisión Esa la quería tirar ¿Cómo? ¿Qué pasó? No, digo que la quería tirar Pero la mamá No, yo estoy rejando Santo Ah, esos son los bellos recuerdos Mira nomás ¿Qué te pasó ahí? ¿Así se empieza, mija? Sí Juan Gabriel después de la parranda Vamos Para ya no van a hablar nomás de mí Mira Ta Mira, ese me murió un perrito ¿De veras? No 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 puedo agradecerle Qué bellos recuerdos Qué bellos recuerdos Ahí se me murió un perrito Bellos recuerdos ¿Qué bellos recuerdos, mija? ¿Hay algo que te acuerdes así con más Con más emoción O que lo guardes muy en especial en tu corazón? Pues es que en ese tiempo Todavía tenía a mi mamá Eso es lo que más me puedo acordar Con mucho cariño En los pasados No Ajá Y es muy bueno Recordar Dicen los franceses Que recordar es morir un poco ¿Y no dicen que es vivir también? Pues sí ¿Qué será? Es volver a vivir, ¿no? Pero también es morir un poco Porque te acuerdas con Un poco de melancolía De tristeza Sí Cántanos Cántanos Yo no sé qué día ni qué decir ¿Qué quieres que te cante? Tú dime Tú, ahora sí que El público pide Pues de todas las que han pedido ¿Eh? Recordándote Vamos a hablar de recuerdos Recordándote Recordándote ¿Puede ser? Esta es una canción que le escribí A una gran mujer Una gran amiga Que ya tendrás oportunidad de conocerla Es magnífica Sí Cuando venga a México Será sensacional Porque está llena de amistad De positivismo Y además es una gran amiga Sí Isabel Pantoja Isabel Pantoja ¿Tú la conoces? Claro que sí Muy buena persona Te dejamos, Juan Gracias Sí, mi reina De la única manera Que te tengo Y no dejo que te vayas De mi lado Es recordándote, mi amor Es recordándote De la única manera Que te tengo Y no puedo ya sentirme abandonada Es recordándote, mi amor Es recordándote Me cobijo con tu cuerpo Me cobijo con tu cuerpo Te hago mía en el silencio Pero todo es soledad Y aunque es todo lo que tengo Me conformo con tu cuerpo Me conformo con recuerdos Me conformo con recuerdos Y ilusiones Nada más Solo de eso me sostengo Gracias a mi pensamiento Que aprendió Que aprendió A no olvidar Y aunque es todo lo que tengo Me conformo con recuerdos Sé que nunca Volverás Volverás Pero más triste hubiera sido Es no haberte conocido Que sería después de mí Es como no haber vivido Aunque sé Que soy perdido Yo no quise pensar Yo no quise pensar Ay, yo no quise pensar Así El seguirte amando tanto Y el haberme a ti entregado Tú eres un dulce recuerdo Porque amarte es lo más bello Que me pudo suceder Maestro, muchísimas gracias Un cachito de Siempre mi mente da Para complacer a las personas Si me ayudan un poquito Las personas que se lo sepan La próxima vez les haré un descuento Tú estás siempre en mi mente Pienso en ti Amor Cada instante ¿Cómo quieres tú Que te olvides Si estás tú Si estás tú Siempre tú Siempre en mi mente Siempre en mi mente Tú estás Siempre en mi mente Pienso en ti Amor Cada instante ¿Cómo quieres tú ¿Cómo quieres tú? Que te olvides Si estás tú Siempre tú Tú, tú, tú Siempre en mi mente ¿Qué voy a hacer? No sé No encuentro nada 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 La solución No sé No sé Cómo encontrar Y me trato De olvidarte Y yo Quiero olvidarte Y yo no sé Cómo te olvido Tú Tú Estás Siempre en mi mente ¿Cómo hiciste Tú Para olvidarme Ayúdame a olvidar En mi mente Siempre estás Siempre tú Siempre tú Siempre en mi mente ¿Qué voy a hacer? No sé No encuentro nada La solución No sé Cómo encontrarla Y me trato De olvidarte Y yo quiero Olvidarte Y yo no sé Cómo Cómo te olvido Yo Cómo te olvido Y nos pidieron que por lo menos mandáramos un saludo Sí Guillermo Flores, Sanaluz, Brun Sergio García, Mariano Cisneros, Carmina Enciso Admiradores de Juan Gabriel y el programa de Mala Noche Nofer Ahí están al programa y le piden a Juan Gabriel que cante, la que quiera, pero que cante y le agradecen su presencia en este programa. Muchas, muchas gracias. Se nos quedaron afuera, caray, qué pena, de veras. Vamos a, por favor, señor Benjamín Hilargo, productor del programa, otro estudio más grande porque no podemos trabajar aquí con Juan Gabriel. Rápidamente. Y de dos pisos. Mínimo. Más muy simpáticas y muy bonitas. Mira, Germán Marroquín de Tepic. Te pide un montón de canciones, es una lista, las muchachas, las telefonistas deben estar trabajando como locas. Dice, Juan Gabriel, por favor, cántame la diferencia, ya lo sé que tú te vas, la farsante, popurrí de Luis Alcaraz. Señor Julio César, felicita el programa, que Juan Gabriel mande una complacencia para el club de Tlalpan, ya lo sé que tú te vas. Selena Díaz, felicita Juan Gabriel, Antonio y Selena Díaz, por ser una persona especial y de gran calidad humana. Gracias. Sí. Sí. Cante. Sí. Easy quiere decir. ¿Más? Ay, 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 me está haciendo bola, espérame tantito. Un saludo y besos a Juan Gabriel, que si se quiere casar con ella, ay, Dios mío. Mayeli y Lorena y Yesca, que tiene 10 años. Ay, mi reina. Y si te quieres casar con ella, pues la vas a tener que casar. A la congelación, ¿será cierto eso de la congelación? ¿Qué es eso? Pues que te congelan y luego quedas congelado un rato para que pase el tiempo. O cuando te dan una mala noticia, igual te quedas congelado. Congelado, sí. Anabel Gutiérrez de Taxco, felicidades de Casa Grande. Están muy orgullosos de tener a un compositor como Juan Gabriel aquí en México. Saludos de Taxco Guerrero. Agustín Mora, Estela Andrade. Felicita a Juan Gabriel por ser una gente tan sencilla. Señor Marrosa. No me conoce. ¿Ves? ¿Ves cómo es? ¿Te das cuenta? ¿No eres sencillo? Soy doble. Triple, diría yo. Vales por dos, vales por mucho. Gracias, mi amigo. La verdad que sí. Mira quién lo dice. Oye, no sé, ¿qué podrías decirle tú al público? Porque es una pregunta que yo te quiero hacer a ti, yo personal. ¿Qué sientes tú que tienes en tu físico, en tu voz o en tu forma de ser que le agrade al público? Algo, algo debe ser. Ese algo que agarra, que atrapa. ¿Qué piensas tú que sea? Algo. Tú debes de tener un secreto, canalla, dilo. Pues es un secreto. Es un secreto. Es un algo que, no sé qué. ¿No? ¿Cómo que es? Mira, yo no sé, yo creo que la gente es la que debe de responder eso. Mira, es como tú, por ejemplo, naciste con unos ojos verdes, azules. Los ojos, digo, bueno, pues sí, también, pero... Pero ya se nace con esa cuestión, con esa cosita, ¿verdad? Afortunadamente. ¿Cómo se le podría llamar esa cosita? ¿Por qué le encantas? ¿Por qué le gustas a la gran mayoría del público? No, a todos, porque a lo mejor no somos moneditas, yo lo más seguro, ¿no? Pero a la gran mayoría, yo lo sé, además por las llamadas que hemos recibido, no ahora, sino de todos los programas. Pues será por el mal gusto que tienen. ¿El plano? Señora, no a Rosa Correa, Juan Gabriel. Su hija Sharon tiene cuatro años y canta sus canciones y dice que usted es su novio. Le manda un beso. Mi reina, mi novia, cuídate mucho, come bien, ve a la escuela, pórtate bien con tus papás, sé muy feliz. Pues, acuérdate que somos novios, para que no me engañen, porque... Y tiene cuatro años, para que no me engañen. Ahorita no te va a engañar, te lo juro, ingeniero Guillermo Pavón. Felicidades por el programa tan fabuloso, a Juan Gabriel, que es una bellísima persona y tiene un talento fuera de serie, que siga triunfando. Pues es necesario verte. Ay, mi reina, muchas gracias. Qué bonito. Muchas gracias, muchas, muchas gracias. Si es necesario ver a Juan Gabriel, de veras, es necesario. Si toda la gente fuera así, maravilloso, ¿verdad? Sí. Todos, no tendríamos ningún problema en lo absoluto. ¿Qué podríamos decirle, por ejemplo, al público para que, pues para que la pasara bien, para que fuera buena onda siempre? Pues primero comer bien, porque el que no tiene buena panza no tiene buena... Pero tú nomás hablas de comer, se me hace que eres tragón. No, no, no. Lo que pasa es que, mira, la alimentación es muy importante. La gente que no se alimenta de cosas naturales, pues no tiene buenos sentimientos. Se vuelve agresivo porque es carnívoro. Se vuelve agresivo, claro. Se da eso, ¿verdad? Igual que un animal. Igual que un animal. Desafortunadamente, bueno, uno tiene que hacer este tipo de comparaciones con todo el perdón. Disculpas mil. Pero uno comiendo cosas más naturales, uno se vuelve mucho mejor. Más tranquilo. Mucho mejor. En todos los aspectos, en todos los sentidos. Es decir, cierto. Es que no tiene buen estómago, mi vida, te lo juro, no tiene buenos sentimientos. ¿Será por eso que lo salió? Porque de la calidad de lo que tú comes, es la calidad de tu sangre. Exacto. Así es que por ahí, lo primordial es la buena reposición. Y la sangre dulce, comen mucha fruta. Sí. Médico ello. Ay, las fotos, ¿ya las enseñamos? Sí, a ver, mija. Es unas fotos que nos mandan de aquí de Televisa, un estudio que se hizo desde que inició el programa. A ver si podemos ver algo. Ah, sí, inició el programa. Pero ya no tomen más fotos de estas, ¿eh? Lo inició y ya están listas las fotografías, salen directamente de la cámara. Es un regalo que nos manda el señor Bull. Qué adelantos, ¿verdad, mija? Te manda a ti, perdón. Qué adelantos, ¿verdad? Qué adelantos. Es el puro adelanto del hombre blanco. Qué adelantos. ¿Verdad? Sí. No con eso quiere decir que soy negra, yo que yo no he inventado nada. Tampoco, no me digan tan feo. Él inventa canciones, yo todavía no he inventado nada. Cristal, cuello, Morel, esas son tuyas. Gracias. ¿Dónde las tiras? ¿Dónde las tiras? ¿Dónde las tiras? Están muy bonitas allí. No, sí, están muy bonitas, sí. Me las voy a guardar. Están cuello de Dusla Gutiérrez. No me acabas de dejar de decir esto, Juan Gabriel, los saludos, lo admiran mucho como compositor, como cantante, pero aún más por su labor altruista en beneficio de la niñez de Ciudad Juárez. Muchas gracias. Sí, que es una cosa admirable que has hecho. No te pregunto, pero yo sé que no te gusta hablar de eso. Señor Guillermo de la Rosa, Durango, Durango, saluda a Juan Gabriel. Él estuvo en Durango y platicó contigo. Mira. Que Durango también quiere una canción tuya. También. Por favor. Muchas gracias. No sé si está enojado o qué pasa. Pórtense bien. Pórtense. Coman bien, mucha fruta. Ya, Juan, no le hagas de bien. No, no, amigo. ¿En serio? Cada quien que coma, verdad, lo que quiera, pero yo nomás doy mi opinión. Para que luego después digan, podría habernos dicho y no nos dijo. Mira. La oferta. Patricia Juárez. Juan Gabriel es el mejor y que cante el insensible. Insensible. Ajá. Gaby Martel de Ciudad Juárez. Ándale, puro paisano. Que en Ciudad Juárez lo quieren mucho. Que cante coplas. Gaby Martel lo ama. Saludos a las operadoras de Ciudad Juárez. Pues sí me quieren mucho, pero nunca me van a querer como yo les quiero. ¿Y Ciudad Juárez? O sea, que nos alcanza el cariño. No. Ciudad Juárez es algo especial para ti. ¿Cómo no? Ahí está toda mi niñez, mi infancia. Y me empezaste a platicar que ahí empezaste a trabajar con otro nombre. Sí. ¿Y cómo hiciste para cambiar de nombre o de personalidad? ¿O te regresaste para México? Cuando vine a México, pues tenía que valerme, ¿verdad? Por mí mismo, no respaldarme. ¿Qué es la buena onda siempre? Pues primero comer bien, porque el que no tiene buena panza no tiene buena... Pero tú nomás hablas de comer, se me hace que eres tragón. No, no, no. Lo que pasa es que, mira, la alimentación es muy importante. La gente que no se alimenta de cosas naturales, pues no tiene buenos sentimientos. Se vuelve agresivo porque es carnívoro. Se vuelve agresivo, claro. Se da eso, ¿eh? Igual que un animal. Igual que un animal. Desafortunadamente, bueno, uno tiene que hacer este tipo de comparaciones con todo el verdón. Disculpas mil. Pero uno comiendo cosas más naturales, uno se vuelve mucho mejor. Más tranquilo. Mucho mejor. En todos los aspectos, en todos los sentidos. Es decir, cierto. El que no tiene buen estómago, mi vida, te lo juro, no tiene buenos sentimientos. ¿Será por eso que lo se llama? Porque de la calidad de lo que tú comes, es la calidad de tu sangre. Exacto. Así es que por ahí, lo primordial es la buena alimentación. Y las sangre dulce comen mucha fruta. Sí. Mere y cuello. ¡Ay! Las fotos. ¿Ay, las fotos ya? ¿Las enseñamos? Sí, a ver. ¿Las regaló? A ver, mija. Es unas fotos que nos mandan de aquí de Televisa, un estudio que se hizo. Desde que inició el programa, a ver si podemos ver algo. Ah, sí, inició el programa. Pero ya no tomen más fotos de estas, ¿eh? Lo inició y ya están listas las fotografías, salen directamente de la cámara. Es un regalo que nos manda el señor Bull. Qué adelantos, ¿verdad, mija? Que te manda a ti, perdón. Qué adelantos, ¿verdad? Qué adelantos. Es el puro adelanto del hombre blanco. Qué adelantos. ¿Verdad? Sí. No con eso quiero decir que soy negra, yo que yo no he inventado nada. Tampoco, no me digan tan feo. Él inventa canciones, yo todavía no he inventado nada. Cristal Cuello Morel, esas son tuyas. Gracias. ¿Dónde las pido? Me di Cuello, Cristal. Estás muy bonito allí. No, sí, están muy bonitas, sí. Me las voy a guardar yo. Cristal Cuello de Justa Gutiérrez. No me acabas de dejar de decir esto, Juan Gabriel, los saludos. Lo admiran mucho como compositor, como cantante, pero aún más por su labor altruista en beneficio de la niñez de Ciudad Juárez. Muchas gracias. La verdad es que sí que es una cosa admirable que has hecho. No te pregunto, pero yo sé que no te gusta hablar de eso. Señor Guillermo de la Rosa, Durango, Durango, saluda a Juan Gabriel. Él estuvo en Durango y platicó contigo. Mira. Que Durango también quiere una canción tuya. También. Por favor. Muchas gracias. No sé si está enojado o qué pasa. Pórtense bien. Pórtense bien. Coman bien. Mucha fruta. Ya, Juan, no le hagas de verdad. No, no, no. ¿En serio? Cada quien que coma verdad, lo que quiera, pero yo nomás doy mi opinión. Para que luego después digan, podría habernos dicho y no nos dijo, mira. Este lo veo. Hombre decía Juárez, Juan Gabriel es el mejor y que cante el insensible. Insensible. Ajá. Gaby Martel de Ciudad Juárez. Ándale, puro paisano, que en Ciudad Juárez lo quieren mucho. Que cante coplas. Gaby Martel lo ama. Saludos a las operadoras de Ciudad Juárez. Pues sí me quieren mucho, pero nunca me van a querer como yo les quiero. ¿En Ciudad Juárez? O sea, que nos alcanza el cariño. No. Ciudad Juárez es algo especial para ti. ¿Cómo no? Ahí está toda mi niñez, mi infancia. Y me empezaste a platicar que ahí empezaste a trabajar con otro nombre. Sí. ¿Y cómo hiciste para cambiar de nombre o de personalidad o te regresaste para México? Cuando vine a México pues tenía que valerme, ¿verdad? Por mí mismo, no respaldarme por el nombre que había hecho en Juárez. ¿Y cómo dejaste Juárez así? Dijiste, yo me voy a México a ver qué hago. Pues cuando uno tiene que hacer algo y mucho en la vida, uno debe irse hasta con todo el dolor de su corazón. En esos tiempos, uno tenía que venir a la capital, no sé si todavía, ¿verdad? Tenía uno que venir a la capital a ser alguien, porque aquí es donde está todo. A veces dicen que ya no venga para acá, pero pues aquí está todo. Tienen que mandar algunos estudios de grabación, cosas para que la gente sea... Por ejemplo, en este caso, para los artistas, casi no hay grabadoras disqueras, ¿verdad? Solo en Monterrey, Guadalajara, pero la mayoría, todo se concentra aquí en la capital. Es por eso que viene mucha gente, ¿verdad? Para que se distribuyeron un poquito, pues todo, pues ya no vendríamos tanto. Ya no vendrían. Si nosotros queremos que estés aquí todo el tiempo, toda la vida, la verdad... Fíjate que padre que... Porque toda la gente que vive aquí en la capital casi es de la provincia. Que sí, la gran mayoría. Está muy difícil vivir en la capital. Yo por eso ya me fui, mi hija, para no... Para no... No robarles espacio. Para no enchinchar ahí. No robarles espacio. Cuidado, ¿eh? No, la verdad es que te extrañamos acá y sabemos que adoras por allá. Y les mandamos un beso a toda la gente de Ciudad Juárez, que de verdad es a toda. A toda. Nosotros podríamos estar con ellos y bueno. Denise Ramos de Tuzla, está enamorada de Juan Gabriel. Alá. Que dure muchas horas el programa, se lo suplica por favor y que cante. Te doy las gracias. Raúl Chávez de Querétaro, que cante Querida. Querida. Liliana Oviedo de Ciudad Hidalgo, felicita a Juan Gabriel, que cante Amor Eterno. Ay, esa canción está tremenda. La gorda chilla con ella. Lourdes Enríquez de Tepic. Juan Gabriel, que tiene una voz de oro. Que mande un saludo a Nayarit. Mirena, lo necesito hoy. ¿Qué cosa? Eso, así. ¿La del oro? La voz de oro. Josefina Corona, Juan Gabriel. Estás guapísimo. Lo adora y lo admira mucho. Amor Eterno, por favor. Familia Rascón de Chihuahua, felicita a Juan Gabriel, que cante Yo no nací para amar. Un saludo a Juan Gabriel, le pusieron ese nombre en su honor y le gustaría que lo llevara a confirmar, porque se lo está reservando. Juan Gabriel Castañeda. Mira nada más. Bueno. Un chavito. Teléfonos de México. Una lana. Es que sí, los tiempos están muy difíciles últimamente. ¿Quién es? Juan Gabriel Castañeda. Ah, Juan Gabriel Castañeda. No van a decir que es mío, ¿eh? Ya, ¿te están poniendo muchos hijos? Pues tengo 95. ¿Tienes 95 hijos ahorita? ¿Y piensas tener más? Pues en el albergue caben otros 25. ¿Sí? Ah, ¿verdad? Ah, ¿verdad? Creíste que era Gavino. No, aparte, aparte. Creíste que era Gavino Barrera. Dejaban mujeres. Con hijos, por donde vieran. Teléfonos de México, por favor, señoritas de teléfonos de México. Ah, sí. Con todo cariño. Ellos mandan a felicitar a Juan Gabriel. Yo les mando pedir de favor que nos desbloqueen los teléfonos. Ah, sí, sí. Y quieren que cantes amor eterno. Claro, sí. Dedicada a todo cariño. Yo, si todo parcha muy bien, le cantamos amor eterno. Sí, ¿no? Gracias, Toño. Ah, la esposa de Rafael Banqués, Dina de Marco, que lo admira y lo quiere mucho. Saludos a Juan. Muchas gracias, señora. Muchas gracias, Dina, Dina linda. María del Sol y su esposo, que lo estiman mucho y que en su show ella canta un tema de él. Sí. Ya lo sé que tú te vas. Y lo sé que lo canta muy bonito. Muchas gracias, María, por cantar mis canciones y sobre todo tan bonito. Muchísimas gracias, María. Un beso, María. Tengo la oportunidad de oírla cantar esa canción. Canta precios. Bueno, aquí ella tiene voz de sobra. Y boca también. Ojalá que me mande tantita. Que nos mande, ¿qué? Poquita voz a mí. A ti, vos. Y a mí también. Un chorro. Señorita Yolanda Cortés, lágrimas y lluvia para ella es el compositor con los más bonitos sentimientos que ha encontrado. Familia Mactúa. Felicidades a Juan Gabriel. En esta primavera no me vuelvo a enamorar. Noa, noa. Piden, no, no, no. José Filer. ¿Ya quieres cantar? Sí. ¿Ya me voy? Déjame ir a checar entonces bien mis peticiones. Pero, María, ¿qué quieres? ¿Qué quieres? ¿Cuál quieres? Juan Gabriel, de parte de todos los sobrecargos. Los sobrecargos de una línea aérea le mandan un saludo muy grande y muchos besos dedicados a la familia Hermosillo. Ya lo sé que tú te vas. José Filer. Qué rico. Jorge Luis Pérez, ¿quieres seguir viendo? Amor eterno, por favor. Hoy estamos solicitada. María Aguirre, del DF. Juan Gabriel, un beso y que cante No me vuelvo a enamorar. Natalia Diegues, felicidades a Juan Gabriel y que cante el popurrí de Alcaraz. 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 Familia Santiago de Zavala. Un saludo a Juan Gabriel que canta muy bonito. Te lo pido, por favor. María Villa de López. Caborca Sonora. Un saludo a Juan Gabriel con mucho cariño. Solo sé que tú te vas. Solo sé que tú te vas. Claudia Centeno, de Ciudad Juárez, también. Felicita a Juan Gabriel que cante Lágrimas y Lluvia. Que inviten a Lucía Méndez. Pues ya la invitamos, pero ahorita no va a poder venir porque está esperando un bebito divino. Y la vamos a dejar descansar. Yo la quería de Madrina también en el programa, pero era un poquito difícil. Georgina Roa del DF. Que estás muy guapo. Gracias. Que cante un poco de amor y amor eterno. Muchas gracias. Vale, no, así que ya, ya córreme. Ya, no, mi vida, no. Sí, para organizarte tus llamadas y todo. Mientras tú haces lo que se te dé la gana. Sí, mi reina. ¿Qué quieres cantar? Acá, allá. Aquí voy a cantar con los muchachos. Tiene por todos lados música. Ahora sí. ¿Sí? Ay, Dios. ¿Lo quieres presentar, por favor? Sí. ¿Cómo te llamas? No, es Lalo Corral. Lalo Corral. Lalo Corral, por favor, bienvenido. De Sonora. De Sonora. Bienvenido, muchas gracias por estar en el programa. Y los dejo con Juan Gabriel. Voy a dedicar esta canción a mi novia de cuatro años, que hace mucho no nos vemos. No vale la pena. Lo que tú me quieres, porque es muy poquito. Eso no me llena, no me es suficiente. Quiero tocar, tío. No vale la pena. No vale la pena, corazón, es amor de un rato. Es una miseria, son muy pocos besos para un enamorado. No vale la pena, corazón, es amor de un rato. No vale la pena. No vale la pena, corazón, es amor de un rato. No vale la pena, corazón, es amor de un rato. Es una miseria, son muy pocos besos para un enamorado. No vale la pena ¿Qué te falta, mujer? ¿Qué te falta? ¿Qué te falta si estoy a tu lado? Soy medicino, soy desgraciado Yo tengo margen que llora por mí Antas noches soñé que te amaba Ay, como se ama una vez en la vida Me perdí y todo era mentira Yo ni siquiera me acuerdo de ti El peor que te pedís, naciste Y es que naciste para padecer Yo primero conocí a mi madre Y después a una ingrata mujer O sea, mi abuela Claro, primero conocí a mi mamá, ¿verdad? Si te quise, no fue que te quise Y si te amé fue por pasar el rato Ay, te mando tus grandes retratos Yo ya no pienso, ni quiero en ti Debo, ni me haga la gana Acordarme de ti Pero si nosotros nos hubiéramos casado Alguien tiempo, cuando yo te lo propuse No estarías hoy sufriendo ni llorando Por aquel día, porque yo me tuve Cuando te tuve Cuando te tuve Y cuando te mantuve Y cuando tuve Y cuando te tuve Hoy no tengo ni te tengo Ni mantengo Ni te doy Tú buscas de otro que te tenga Que te mantenga Y que te ve Hoy no tengo ni te tengo Ni mantengo Ni mantengo Y ni te doy Quiero platicarte Verónica Lo que a mí me sucedió Lo que a mí me sucedió Me engañaron Me engañaron Me engañaron Me engañaron Como un niño Esto fue lo que pasó Yo bien me acuerdo De esa tarde Cuando yo la vi venir Me saludo Como siempre Y me pregunto así Oye, vida De mi vida Tienes mucho rato aquí Yo le contesté amoroso Como siempre Esperaría por ti Platicados Charlados Lamentados Espérate Como siempre Entonces le pregunté ¿Quieres Casarte conmigo? Mi sorpresa Le causé Yo tengo que hablar con tu madre Si ella me contestó No te preocupes mi vida Con ellos hablaré yo Y aceptaron sus padres Y la moda se aplazó Mientras que se cumplía el plazo Ella se fue a Nueva York Que era mi amor Tú crees Según Me platicaban Tu crees Su hermana la menor Que con otro Ahí andaba Tu crees Era el mejor que yo, regresó para el pueblo, pues con otro se casó Tiro de luna de miel, imaginas como estoy Para la pronto se cargue, pues no puedo soportar Que le pongan en mi cara, con quien se vino a casar Esto es todo un dinero, en ello no hay que creer Anden con mucho cuidado, no les vaya a suceder Porque con el tiempo, ayer también lo he abandonado Y ahora vives, infeliz y desgraciada Yo muy sola y muy triste en el estado Y sin dinero, sin ver, sin mí, sin nada Sin, sin dinero, ahora sin mí, sin nada Que le pongan en mi cara, con el tiempo, ayer también lo he abandonado Que le pongan en mi cara, con quien se vino a casar Y ahora vives, infeliz y desgraciada Que le pongan en mi cara, con quien se vino a casar Que le pongan en mi cara, con quien se vino a casar Ayer también lo he abandonado ¿Qué te mandas si estoy a tu lado? Soy felicito, soy desgraciado, yo tengo más que llorar por mí Antes noche soñé que te amaba, ay cómo se llama una vez en la vida Me perdí todo de la mentira, yo ni siquiera me acuerdo de mí Eres peor que entre mis naciste Y es que naciste para padecer Yo primero conocí a mi madre y después a una ingrata mujer O sea, mi abuela Claro, primero conocí a mi mamá, ¿verdad? Si te quise no fue que te quise Y si te amé fue por pasar el rato Yo ya no pienso, ni quiero en ti, debo, ni me da la gana Acordarme de ti Pero si nosotros nos hubiéramos casado Alguien tiempo, cuando yo te lo propuse No estarías hoy sufriendo ni llorando Por aquel día mal que yo me tuve Cuando te tuve Y cuando te tuve Y cuando te tuve Y cuando te tuve Y cuando te tuve Te mantuve Y te di Hoy no tengo ni te tengo Ni me tengo Ni me doy Tú buscas yo con que te tengo Que te mantenga y que te ve Hoy no tengo ni te tengo Ni me tengo Ni me doy Quiero platicarte Verónica Lo que a mí me sucedió Me engañaron, me engañaron Como un niño Esto fue lo que pasó Yo bien me acuerdo de esa tarde cuando yo la vi venir Me saludó como siempre y me preguntó así Oye vida, mi querida, tienes mucho grato aquí Yo le contesté amoroso, siempre esperaría por ti Platicamos Charlados Mentales Espérate Como siempre Entonces le pregunté ¿Quieres casarte conmigo? Mi sorpresa le canse, yo tengo que hablar con tus padres y ella me contestó No te preocupes mi vida, con ellos hablaré yo Y aceptaron sus padres Y la moda se aplazó Mientras que se cumplía el plazo Ella se fue a Nueva York Tú crees Según Me platicaba Su hermana la da menor Que con otro Allí andaba Era el mejor que yo Regresó Para el pueblo Pues con otro se casó Y no de luna de miel ¿No te imaginas? ¿Cómo estoy? A la pronto se cargue Pues no puedo soportar Que le pongan en mi cara Con quien se vino a casar Esto es todo un dinero Y en ello no hay que creer Anden con mucho cuidado No les vaya a suceder Porque con el tiempo Ayer también te he abandonado Que bueno Y ahora vives Infeliz y desgraciada Que bueno Muy sola Y muy triste Te he dejado Que bueno Y sin dinero Sin el sin y sin nada Sin, sin dinero Para sin y sin nada Con el tiempo Y también te he abandonado Que bueno Que la vives Infeliz y desgraciada Que bueno Muy sola Y muy triste Te he dejado Que bueno Y sin dinero Sin el sin y sin nada Sin, sin dinero Para sin y sin nada Que bueno Que bueno Que bueno Y todo Y todo Y todo Y todo Y todo Por pasarse Con el rico O sabe Que el dinero No es la vida Ni la felicidad Pero muy tarde Lo ha comprendido Lo ha comprendido Ahora soy yo Quien vive feliz Por mejor hogar Cuando te perdí Después, después Yo te olvidé No, no, no Te perdonaré Que no puedo hacer Ya nada por ti 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 Que bueno Que bueno Que bueno Esas son las que paran mal Ah, sí Y en estos tiempos Oye ¿Has sufrido mucho Por amores, Juan? ¿Yo? ¿Mucho? Que sí he sufrido mucho ¿Por amores? No Fíjate que no ¿Poquito? Solamente Saco partido Ay, chihuahua ¿Cómo está eso? A ver Bueno, mira Yo quiero saber Bien Te voy a decir Porque sinceramente Porque cuando uno Está enamorado Te la pasan muy bien ¿Sí? ¿Verdad? Sensacional A veces A veces son amores tortuosos Que te hacen sufrir Por eso es de lo que te iba yo Cuando estás muy feliz Te la pasan muy bien Y ni ganas te dan de escribir Los problemas son cuando Cuando ya las cosas empiezan A tambalearse Entonces ya te da por escribir Por desahogarte O sea que tú Cuando tienes problemas O cuando te hacen algo Es cuando empiezas Es una válvula de escape Sobre todo la letra Porque la música Es muy espiritual Muy espiritual Es en las Única cosa que se colapsa Lo espiritual Con lo material Por ejemplo En la farsante Uno puede herir a la persona Y decirle hasta la despedida ¿Verdad? Esa canción me encanta Te digo ¿Ves? Sí Me te digo A mí siempre me ha gustado Y la música La música pues es Muy espiritual ¿Y nunca has escrito una canción Cuando estás enamorado Buena onda? Oh, sí Tranquilo Sí, sí, sí También Pero después Pero después ¿Después de qué? Digo después de que Muchas gracias Gracias, Eugenio Muchas gracias a usted Muy amable Agüita y limón ¿Sí? Pues después de De que te inspiran ¿Verdad? Después de que te inspiran De que te dan motivos Dices todo lo que sientes ¿Qué cantidad de canciones tuyas Son vivencias también? La mayoría La gran mayoría Y si no mías Pues también De muchos amigos Muchas amigas Señoras que he conocido Que han tenido problemas Y yo he sido un instrumento ¿Verdad? Al fin y al cabo también son vivencias Aunque no sean personales Exacto Son vivencias de gente que conoces Y canciones que te hayan pedido O sea, mandadas a hacer Por ejemplo Ay, es una canción Que diga tal o cual cosa También las has hecho No ¿No? Es otro precio Es otro precio No, nunca he hecho una canción por pedido Sería No me saldría, no Y a lo mejor ¿Alguna canción pensada En algún artista? Eso sí Pues todos los artistas De una manera u otra Se han contribuido A ser lo que yo soy En realidad Y a cada uno de ellos Les estoy agradecidísimo Cada vez que interpretan mis canciones Mucho ¿De quién recuerdas más O de quién tienes algún cariño especial Por alguna canción que hayas hecho Y que se la hayas hecho especialmente Para esa artista? Pues les he escrito mucho A muchas artistas Muchas canciones A Rocío A Lola A Lucha A La Prieta A José A Estela A Lucía A Isabel ¿Hay alguna que te haya llenado más Que otra? No, todas ¿O alguna canción que digas Ay, así era como yo quería Que interpretaran mi canción? Pues me gusta mucho estar con los artistas Que interpretan mis canciones Porque nos la pasamos muy bien Muy bien Ojalá que algún día trabajemos juntos Sí, estás tan ocupado Lleno de gente Yo qué más quisiera Tú Dime a dónde vamos Vámonos ya Oye Onde quieras Oye, mi reina Yo ya me voy ¿Por qué, este ¿A dónde vas? Contigo, no ¿A dónde vamos? Sí, pero digo Después de aquí ¿A dónde me quieres llevar? Yo te estoy puesta Tú estás pensando No tengo ningún compromiso Por ningún lado Mira Hablando de canciones Y de gentes que te han cantado Hola, la del plan Aquí En 1984 ¿Por qué cantas tan perfecto? También no se quiera Tú sabes, Lola Que te estoy agradecido Mil de vente, Lola Te escribí estos besos Te doy las gracias, Lola Por haber nacido Hay dolores Porque cantas tan perfecto Tú sabes, Lola Que te está agradecido Y de vente, Lola Te escribí estos besos Te doy las gracias, Lola Por haber nacido Viva tu música Viva Viva tu libertad Viva Viva tu cielo Y tu tierra Y tu mar Viva tu sol Viva Viva tu luna Y vivan todas tus estrellas Que viva México 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 México Que viva 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 México hay que sacar un video para que toda la gente manda un saludo y dice que está preparando tu material que tienes aquí en televisión que va a ser dos juegos uno para la casa y otro para ti de parte del señor señor Alemán muchísimas gracias de verdad y gracias por esas flores bellísimas lo querías para navidad ya lo tienes para ahora ahora? no, no, se dice ahora lo vamos a preparar ya lo están preparando y te lo van a entregar bueno, muchas gracias que bonito ese video el de Lola el de Lola? te acuerdas de eso? si, como no claro que si me acuerdo porque venía desde Los Ángeles en avión tenía mucho miedo la emoción que tenía Lola Beltrán por Dios, estaba emocionada y que señora verdad que maravilla pues es Lola Beltrán es Lola Beltrán ni hablar se acabó se acabó y ahí muere oye, en que lugar trabajaste la primera vez que llegaste a México cuando apenas llegabas empezaste a trabajar ¿a dónde fue donde te fuiste a meter allí? o te dieron trabajo o tocaste alguna puerta de alguien o alguien te apadrinó y te dijo bueno, te traigo acá ¿para qué empiezas a trabajar? ¿nadie? bueno he trabajado he trabajado en muchísimas cosas muchas cosas he trabajado en todo lo que se necesita trabajar para sobresalir sobre todo en esta ciudad tan grande que desde entonces era ya muy grande y muy difícil muy difícil como cualquier otro muchacho común y corriente trabajador siempre he sido muy trabajador ¿no se puede decir que tuviste algún padrino que alguien te ayudó te echó la mano? oh sí yo por ejemplo cuando conocí a la prieta linda preciosa mi reina cruzentida la prieta ella tuvo mucha confianza en mí ¿ah sí? me caí muy bien ¿es la primera persona que te ayudó digamos? sí ¿cómo no? sí la prieta linda ¿y el primer lugar donde trabajaste en México? el primer lugar o verás en un lugar que estaba en la avenida Juárez que se llamaba en ese tiempo Legourmet ah gol todavía está no hay cierre oye no es cierto ese lugar ya no está por eso dije Ancina Ancina nada más Juan Gabriel ¿y tú soñabas en ser Juan Gabriel? como Alberto soñabas en ser Juan Gabriel en ese momento cuando llegaste acá sí yo tenía mucha seguridad en mí ¿sí? uno siempre llega a ser lo que quiere siempre claro siempre con muchos esfuerzos con mucho trabajo con mucho carácter ¿y qué más quiere? con mucha seguridad vamos a ver ¿qué más quiere? pues lo que yo quiero es estar muy bien siempre estar bien de salud estoy muy seguro de mí me gusta mucho cantar me gusta mucho que la gente me quiera mucho trabajar y hacer muchísimas cosas muchas ilusiones que tengo ¿verdad? quiero hacer una secundaria que hace mucha falta y para eso necesito trabajar pues por eso estoy muy ronco porque trabajo mucho pues qué bueno bendizarios pero me gusta mucho mi carrera mi carrera me ha dado muchas satisfacciones más que desilusiones además la gran fortuna de ser Juan Gabriel de haber nacido en este siglo y compartirlo con todos como contigo como con toda la gente que está aquí en la sala como con todo Televisa como con todos los artistas preciosos que de una manera u otra han contribuido para que yo sea Juan Gabriel con todas las gentes que nos están viendo en sus casas es maravilloso saber que por ejemplo vengo en avión y veo toda la capital ¿tú crees? si no será divino decir toda esa gente sabe que yo vivo algunas o muchas muchas gentes en este momento están escuchando una canción mía están pensando en mí pero todas saben de mí y a todas esas personas yo les estoy muy agradecido cuando yo trabajo en algún cabaret yo veo desde mi ventana como van llegando poco a poco temprano y me imagino que harían para ir a verme porque salir de su casa dejar a sus hijos o ahorrar el dinero o tratar de convencer a su marido de que ¿verdad? si muchas veces esas cosas yo las pienso por eso es cuando salgo al escenario hago todo lo que hago me entrego demasiado por completo porque la gente se lo merece y aparte fíjate tú a mí me pagan por lo que me gusta hacer híjole pues eso es muy bonito la verdad a mí también me pagan por lo que por lo que me gusta oye Juan y ¿alguna vez te ha inspirado alguna canción para hacer alguna vez te ha inspirado el público para hacer alguna canción? ese público del que estás hablando bueno pues compartir con el público todas las canciones de uno es una comunicación porque también a ellos algunas veces les ha sucedido lo que a mí me sucedió ¿y en qué te inspiras entonces mayormente para hacer una canción? en una tía mía ¿en cuál? ya murió ¿sí? mi tía Bigay en el amor en el amor definitivamente en el amor en las experiencias las vivencias de la ciudad Juárez también te llaman otra vez familia García felicita a Juan Gabriel que feliciten a las trillizas Ailín, Berenice y Cintia un beso otro de ciudad Juárez un beso tres Julieta Mendoza ciudad Juárez es un regalo porque es un aniversario de bodas en el día ay ah tenerte a ti en el programa es un regalo porque ellos están festejando su aniversario ay que bárbaros un beso señora Elida Vega agradece al programa por tu espectáculo que les estás dando Juan Gabriel y quisiera ser lo mejor de tu rinco y tiene una calidad humana maravillosa familia Espinosa García de México feliciten a Juan Gabriel no pudieron venir a verlo pero les da mucho gusto verlo por televisión que bueno porque no hubieran cabido dice cada cosa la familia Barrientos felicita a Juan Gabriel por sus composiciones que llegan todas al corazón muchas gracias yo creo que estábamos hablando de las canciones tuyas que realmente están hechas todas con amor Sonia Josefina y Lili de Veracruz uy precioso Veracruz adoro la gente de Veracruz felicita Juan Gabriel que tienes unos ojuelos preciosos Arza ¿es española? no sé pero dice ojuelos preciosos bueno porque es Veracruz por ahí entraron por ahí entraron los españoles que les enseñes el ojuelo no el del ojuelo de acá tiene que ser el del de la sí el de la acá de esa arruga déjenme que de esa arruga sí la verdad es que es muy coqueta ese este ojuelos se dirá posito posito sí ya más dulce que te dura ves apenas dice una cosa y le volve señora Hernández a mí ¿por qué no me hacen así nunca? cuando hablo cañayas al señor Juan Gabriel lo admira mucho y que se va ay Dios mío que se va a morir y que no lo va a conocer porque es una persona muy mayor bueno pues le mando pues está muy grande no 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 a señora Hernández señora Hernández quiero que sepa que la edad es un estado de ánimo mi reina preciosa ahorita le voy a dedicar una canción a la señora Hernández sí cántale sí le voy a cantar una canción mi reina preciosa para la señora Hernández no dijo nada no llamaba pero le mandamos un beso debe ser de aquí porque tiene una cantidad de tener de números sí sí desde aquí entonces ese es de México aquí está el teléfono se lo damos a Juan Gabriel terminando sí el teléfono el teléfono sí ¿cuál le cantamos? no se abrió es mala noche no déjeme la 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 ¿qué quieres? ¿qué necesitas? no yo te doy la lista ¿qué quieres? ¿lista? voy a ver qué canción le dedico ¿cuál será? Endless Love ¿cuál quieres? sí amor eterno para todas las mamás ay sí para mi mamá también por favor por supuesto para todas las mamás que en este momento con esa llora no deben estarse velando pero que lo están haciendo bravo tú también eres mamá déjeme la Tú eres la tristeza de mis ojos Y llorando en silencio por tu amor Me miro en el espejo y veo en mi rostro El tiempo que he sufrido por tu adiós Oír el tiempo que me olvide el pensamiento Pues siempre estoy pensando en el bien Prefiero estar dormido que despierto De tanto querer que no estés Como quisiera Que tú vivieras Que tus ojitos jamás se hubieran Cerrado nunca y estar mirándonos Amor eterno Inolvidable Tarde o temprano Yo voy a estar contigo Para seguir Amando Tarde o temprano Yo He sufrido mucho por tu ausencia Desde ese día hasta hoy no soy feliz Yo que tengo muy tranquila mi conciencia Yo sé que pude y me lloré yo más por ti Oscura soledad Estoy viviendo Yo sé que pude y me lloré yo más por ti Yo sé que pude y me lloré yo más por ti Yo sé que pude y me lloré yo más por ti Yo sé que pude y me lloré yo más por ti Yo sé que pude y me lloré yo más por ti Amor eterno Amor eterno Amor inolvidable Tarde o temprano Yo voy a estar contigo Para seguir Amándonos Yo sé que pude y me lloré yo más por ti Amor eterno 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 Amor eterno 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 Gracias por ver el video. Gracias. 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 Esa sí estuvo como a mí me gusta. ¿Cómo mi amor? Así pero con todo lo que da. Cuidado. Ah. Cuidado. Cuidado. Mira. Lourdes Salgado Velasco de Washington. Llama por teléfono y dice. ¿El estado o la capital? Adoro DC. Ah, DC. DC. Sí. Adoro a Juanga y la canción que me vuelve loca, dice. Es la farsante. Que me la dedique a mí. Estoy viendo el programa. Gracias a una antena parabólica. Está sensacional. Qué señor, dice. Gracias. Muchas gracias. Le mandamos un beso a todos nuestros amigos de Univision, de verdad. Un beso muy, muy grande a todas las personas que nos están viendo. Ay, nos están viendo por Estados Unidos. Por supuesto, Estados Unidos. Ay. Sí. Aquí te mandan, te preguntan que dónde pueden conseguir los boletos para ir a Las Vegas. Porque sabemos que vas a tener tu show. Ya está lleno. Ya está lleno. Ay. No seas así, Juan. Dándome chance. Ya está lleno, mi vida. No, no seas, no seas presumido tampoco. Ya está lleno el escenario. ¿Entonces que ya no vaya? Está lleno el escenario. Ah, el escenario. Porque llevamos muchos músicos. Ah, bueno. Hablamos muchos de aquí de México. De la familia Ramírez de Mexicali. Que cómo pueden conseguir los boletos para la presentación de Las Vegas, la verdad. ¿En dónde vive ella? Vive en Mexicali. Uh, le queda un poco lejos. Juan, dile la verdad, por favor. Yo no sé. ¿Cómo que no sabes dónde pueden conseguir los boletos? En Las Vegas. En Las Vegas. ¿A quién quiere ir a ver? A ti. Porque vamos a estar muchos. No, a ti, para verte a ti, conseguir los boletos para verte a ti en Las Vegas. Lupita D'Alessio, Vicente Fernández, Julio Iglesias. No, si llamó acá porque quiere verte a ti. ¿A mí? A ti, claro. Of course, my course. Ya está lleno. Ya payaso. Esa no es la verdad. Ya lleno. Que vaya a ver mejor a Julio Iglesias, mi hija. Te lo juro, ya está lleno. Ya está lleno. Ya está lleno. Bueno, entonces, ¿no nos vas a invitar? En pocas palabras. Eso sí. A ver, invítale. Pero ya está lleno. Yo los invito con mucho cariño. Con mucho cariño. Con mucho cariño. Pueden ustedes ir a Las Vegas. Por favor. A un lugar público, todo el mundo tiene derecho de ir. Una chance y damos una mordida y entramos. ¿Qué, no podemos? Eso sí. Ah, verdad. Ya sabes que en Las Vegas así es. Ya sabes que ya todo se puede. Así es. Yo me acuerdo cuando fui a ver al... Una lana, la mejor es picue. ¿Tiene feria? ¿Familia Ramírez? En Mexicali la feria empieza en noviembre. Señora, usted ya sabe lo que le tira. Si usted gusta ir a Las Vegas con todo cariño. Va a tener que buscar el boleto porque no nos dice ni a dónde, ni cómo, ni cuándo. ¿Cuántos días te presentas allá? Tres. Tres. ¿Qué días? Quince, dieciséis y diecisiete. ¿Quince, dieciséis? De septiembre. Sí, claro. ¿Cuándo me vas a decir en dónde consigue los boletos? Ya no me digan nada, ya no me digan nada. Bueno, te iba a decir ahora. Ah, bueno, pues ahora dime. ¿Ahora no? No, sí. Ahí en la taquilla. Ya, ya, te juro, por Dios. Ahí mueres. Te mandan un saludo de Puerto Rico. Que te quieren mucho en Puerto Rico. Mil de Córdoba. Caguas. ¿Dónde queda Puerto Rico? Puerto Rico, Caguas. ¿Dónde queda? ¿En las islas? ¿Antillanas? ¿En el Caribe? ¿En el Caribe? En el Caribe. ¿Ya pasaste a la edad Juana? No. No. ¿Se acuerdan de... de... de este... de Puerto Rico? Sí, ¿se acuerdan? ¿Y qué dicen? Eh. Por supuesto. En mi viejo San Juan. Cuánto tiempo solí. Por supuesto, Puerto Rico. En mis noches de infancia. Bella canción. Que cantaba Bice Mojavier Solís. Mil de Córdoba. Yo voy a estar en Puerto Rico. ¿Sí? ¿Cuándo vas? ¿Cuándo vas para Puerto Rico? Voy a estar el 31... de septiembre. ¿También llega a Puerto Rico el programa? ¿También? Claro. Todo el mundo te está viendo ahorita. ¿Todo el mundo? Todo el mundo. Nadie se pierde el programa Juan Gabriel. Eso, júralo. Yo lo sé. Puerto Rico, querida. Juan Gabriel te canta. Ni lo dejo. Ni lo dejo. Ni lo dejo. En mi viejo San Juan. Cuántos tiempos pasó. En mis noches de infancia. La primera ilusión. Y visitas de amor. Son. Recuerdos del alma. Pero una tarde le fui. Hacia extraña en el cielo. Tu es lo que hizo el destino. Ay, pero en mi corazón. Sé que no creí al mar. En mi viejo San Juan. En mi tecnicidad challenge. En las muertas del firme. En las cuartas. Son. En Filipine. En la align rock. En la congresión. En la harmonía de noожía. En la adiós. En las cuartas. Con el futuro. Con el amor San Juan. Una nya y peor con la mur面. De laции. Yo juro volveré a tener tu querer y a soñar otra vez En mi lindo y eterno y muy nuestro San Juan Juan, yo no te he oído cantar canciones de otros compositores Yo me sé muchas canciones, ¿cuál quieres que te cante? No, 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 es que yo quiera que cantes, te pregunto, ¿cantas seguido canciones de otros compositores o nunca las cantas? ¿O se te antojaría cantar alguna canción de algún compositor y como cuál? Pues mira, por ejemplo, me gustan mucho las canciones de Álvaro Carrillo De Agustín Lara, de José Alfredo Jiménez Eres romántico perdido por lo que eres De Gonzalo Curiel, de Armando Manzanero Por el amor de Dios De Luis Alcaraz Por supuesto Tantos, tantos compositores Nosotros en México somos una cuna de compositores, de canciones bellísimas Yo le hice esta pregunta ayer a Armando Manzanero Y si me gustaría hacerte a ti porque él me contestó de una manera especial Yo creo que tú también tienes una canción De esas canciones que escuchas de algún otro compositor como todos los que me nombraste Decir, bueno, esa canción yo la hubiera compuesto si no hubiera sido de fulano de tal Yo la hubiera descompuesto Realmente no se puede hablar en serio esta noche con el compañero Yo la hubiera descompuesto De lo juro, digo Porque pues cada quien hace con su creatividad Pero no hay una que te gusta que digas Así quería yo decir las cosas como esa cosa Como esa canción Que se identifique uno mucho con ellas Por supuesto que sí Pero de tal grado decir A mí me hubiera gustado componer esa canción No, es como decir A mí me hubiera gustado tener ese hijo ¿De otra persona? Pues sí No, está grueso Cuidado Cuidado Muchos besos Muchos besos de Los Ángeles, California Te manda la familia Samaniego Besotes, un montón de besotes En California A Don Juanga También voy a estar en California Así dice Juanga, mira Pero no voy a estar en California Pero qué tiene que te digan Juanga ¿No te gusta? Yo no sé Sí Mira Bueno Es que es verdad Les cuesta mucho trabajo decir Juan Gabriel Me hubiera puesto Juanga Juanga Hasta decían Juan Gabriel Me van pues, ándale Lucy, escutia Saludos a Juan Gabriel Que qué opina sobre los nuevos compositores No, pues todo el mundo Sabe perfectamente bien que los nuevos compositores Es un nuevo decir Un nuevo despertar La ola venidera Nueva generación El popurrí de Luis Alcaraz A Juan Gabriel Joaquín Y a Juan Gabriel le mandan muchos saludos El príncipe de Hermosillo Sonora Señor Joaquín Peña Y se le suplica que cante la canción Que le compuso Hermosillo Y a la niña de los ojos verdes Un beso Y el popurrí de Luis Alcaraz Ay, mi reina ¿Qué tal? Están en la niña de los ojos verdes ¿Y por qué? ¿Qué hay príncipes allá en Hermosillo? Pues cómo no Ya se murieron todos los reyes Vamos a ver Bueno, es terrible esta noche Martelena Cantúa Considera que Juan Gabriel Es el máximo compositor Le manda saludos Y espera Que vaya pronto A Baja California El popurrí de Luis Alcaraz Gabriela Rocío Hinojosa Sobrinas de Wilfrido González Saludos a Juan Gabriel Un beso muy grande Muchas gracias Oye, está muy solicitado el popurrí ¿Popurrí puede ser? ¿Sí? ¿Estará listo por allí? Bueno, van a preparar Porque viene Me sienta muy bien Me parece perfecto Acuérdate De tus primeros éxitos Tu primera canción Fue de verdad esa La de No te me dinero No tengo dinero Y luego me he quedado solo Y luego será mañana Puro éxito Uno tras otro Sí Muchos Muchos éxitos ¿Y hay alguna que te guste más De tus canciones? No se puede platicar en serio No, ya te voy a contestar Sí, ya me vas a contestar Mejor cántamela El popurrí de Luis Alcaraz ¿Sí? ¿Ya está listo? Sí, ya está listo Ah, bueno ¿Sí? Perfecto, Mirena ¿A dónde quieres? ¿Acá? ¿Allá? Allá en la fuentecita si quieres Como quieras ¿Sí? Yo me muevo Ustedes me siguen Sí, ustedes lo siguen Tranquilamente ¿Quieres caminar por acá? Por allá Para que saluden a la gente De este lado Sí Bueno Yo no los conozco Mucho gusto ¿No los conoce? No Este público adorado Que viene a saludarte Esta noche por acá Mucho gusto Buenas noches ¿Cuál es su nombre? Yo sí Yo sí ¿Y usted? María Antonieta María Antonieta Ay, mi pani preciosa Son puros cuates ¿Son puros amigos? Sí Mucho gusto Jorge Olga Gabriela Alicia Yolanda Jorge Chucho Reina Carlos Ena No vas a acabar Si sigues del otro lado Juan Eduardo Consuelo Consuelo Sonia Fernando Allá afuera Hay cinco mil personas Aida Eduardo Cuando quieran No, pues ya estamos ¿Qué voy a hacer aquí? Lo que tú quieras Es tu casa Ese es el El concierto de Ese Esa canción No se la saben Esa canción No se la saben Directamente Es el concierto De El al revés De todo Ven De Ven Juan Gabriel ¿Qué? Todos los que están en casa De Lidia y Beto ¿Te acuerdas de ellos? ¿De quién? Lidia y Beto Que eres lo máximo Que te están viendo A mí están viendo Nos están viendo Sí, claro Pero quieren verte más a ti Que a mí Seguramente No, a mí no Nancy Andrade Se van a tener que aguantar De todas maneras Porque yo también Felicita a Juan Gabriel Le encantan sus canciones Y lo felicita mucho Hay que voltear la cinta Del otro lado Da la casaría Cuando ustedes oigan así Querida gente El público Que ellos no saben A lo mejor No es que hubieran puesto Una cinta que no fuera de él Sino que la pusieron chueca Al revés Del otro lado Si la voltean Soy nadie, ¿verdad? Es que es americana Por el chueca La chueca Es del otro lado La señora Fina Martínez De Monterrey No hay palabras Para decir lo grande Que es Juan Gabriel Todas sus canciones Son preciosas Gracias Elvira Carrillo Que sí es cierto Que se termina el programa No, hombre Si todavía tenemos Para rato Felicita a Juan Gabriel ¿Verdad? Lo que quiere decir Que si se va a acabar El programa ya es un ciclo Algún día Pues me voy a acabar Yo también No, mi vida Tú eres Ya estoy muy cacheteada No me digas Joaquín Ariel Aristegui Secretario de Manuel Felicita el programa Un saludo muy grande A Juan Gabriel Muchas gracias Beatriz Troconis Troconis Saludo a Juan Gabriel De parte de Beatriz Leticia Troconis Que les mande un beso Por favor A la cámara Cerradito Beso chinchual Beso chinchual Ahí está Trompudito Y toda la cosa Y las noches solitas Ahí deben de estar Ahí Ricos Doctor Jubera Un saludo a Juan Gabriel Y sobre todo a mí Claro Es esperarse No es mío Es doctor Estás enferma No, pero no me ha curado Familia Medina De Tlaquepaque Un saludo a Juan Gabriel Le da las gracias Simplemente por ser él Un saludo a Juanita Rubalcaba Muchos saludos Ton 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 Tonya Tonya Y Lalo Un saludo a Vero A Juan Gabriel Que le quieren mucho Y el programa está precioso Irma Oropesa Un saludo a Juan Gabriel Que mande un saludo A la niña Yadira Yvette Que cumple años Que mande saludos A Reclusorio Oriente A todos sus cuates Anda Ay, a Reclusorio Sí, de veras Hay que mandarnos Bórtate bien Bórtate bien Les mando un saludo Sí Muy, muy cariñoso Y les voy a dedicar Este precioso pupurrí De un gran señor Un gran maestro Que todo el mundo sabe Que tiene canciones preciosas Muy bonitas Pero un momento Porque quiero saber Qué más Mira qué padre Del Reclusorio Oriente Les mandamos un besote A todos ellos Juan Cerda De San Fernando, California Saludo a Juan Gabriel Y que si podía Mandarle un saludo A Rosa Claro Lupita Pérez Señor Corral Que acompaña A Juan Gabriel En el acordeón Que está muy guapo Anda Hola Hola Ahora sí, eh ¿Cómo ves? ¿Qué? ¿Lo están chuleando? Claro María de Lourdes Acevedo Felicita el programa Te quiere mucho Te manda un beso Y que cantes por favor Del señor Alcaraz El Popurrí El Popurrí Con mucho gusto Vamos Juan Gabriel En Mala Noche No Gracias Estas son canciones 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 De un gran señor Nunca 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 Así pasen los días Y los meses Y los años No morirán jamás Bonita Como aquellos juguetes Que yo tuve en los días Infantiles de ayer Na, 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 na Qué bonita Como el beso robado Como el canto llorado Por un hondo placer Soy Prisionero del ritmo del mar De un deseo infinito de amar Y de tu corazón Voy A la playa Tu amor a buscar A la luz de la luna a cantar Mi desesperación Quiero Llegarte al querer En un amanecer En un amanecer Con quien tú de cristal Quiero Llegarte al querer En un amanecer Ven que en tu tropical Y a la que va Por el cielo Y por el mar De tanto En los corazones Latir de pasión Vibrar de canción Y luego Mil decepciones A mí A mí Me tocó Quererte También Besarte Y luego Y perderte Dios quiera que a ti Tú te canses de andar Y entonces Quieras quedarte Porque vida en mi topario Desprecian Hay mis besos Un cariño verdadero Sin mentiras ni maldad El amor cuando es sincero Se encuentra Hay lo mismo En las torres de un castillo El humilde vecindad Nada me importa Que critiquen la unidad De mi cariño El dinero no es la vida Es tan solo vanidad Es vanidad El que pierde una mujer No, no sabe lo que gana Pues si se le va un querer Otro vendrá Mañana Mañana Dale amor a una mujer Y ya verás Y ya verás como te empada O te engaña O te engaña O se busca otro querer Mi vida es un pasar Con juguetes de amor Mi vida es un pasar Donde anida el dolor Mi juguete de amor Siempre fuiste mujer Y jugando a querer Te adoré Con fervor No se Que será Sin verte No se Que vendrá Después No se Si podré olvidarte No lo sé Si me Moriré Mi luna y mi sol Irán Atrás de ti Unido Con Mis canciones Y Y si No te Regres Una vez No lo rompas No lo rompas No lo rompas Te No lo rompas ¡Qué público maravilloso! ¿Otra vez? ¡Qué bien, Dios mío! ¿Qué te gusta, sí? ¡Qué bonito! ¡Qué maravilla! ¿Te gustó? Me encanta, de veras, me encanta, en serio. Hay muchas llamadas. De atención. ¿Eh? ¿Qué tienes que decir? De atención. ¿De llamadas de atención? No, 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 ninguna. Una, de parte de María de la Paz Beltrán, todos los días se acuerda de él. Y que nunca se ha casado por estar pensando en ti. ¡Ay! ¿Cuántos años tiene? ¡Ah! Trece. No, no es cierto. Josefina Venega, de Irapuato. Felicidades al programa, Juan Gabriel, por ser como es. Y que nos cante toda la noche. ¿Días de mañana? Sí, días de mañana. ¡Sí! Como tú, tu cantamos. Es un muchacho extraordinario. ¡Ay, mi padre! Tiene una inspiración tan fecunda. Es muy difícil llegar a ser tu convidado. Juan Gabriel es un privilegiado. ¡Sí! 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 1 año 2 del Padre, del Hijo, del Cristo Santo y de la Virgen de Rocío son rocieros son pobres muy bien mira Pichi Pichi es el chulo que castigan del portillo a la arganzuela porque no hay una chicuela que no puede que no quiera ser amigo del seguro servidor me la pasé muy bien en la feria del Rocío por cierto que estoy invitado para el año entrante que bueno si soy eso rociero eres rociero y este que tal me invitó un poco no es una gente agradabilísima la verdad es que cuando tenemos y ahora me invitó Isabel ahora me invitó Isabel la Pantoja la Pantoja venga de ahí si la verdad es que son gentes maravillosas y cuando llega uno a ese país la verdad se da cuenta de que tiene unos amigos y gente que lo quiere enamorar mira que te parece 3A Manjarres de Acapulco felicita Juan Gabriel dice que las canas le sientan muy bien que cante el insensible insensible la diferencia saludos de todas las maquillistas y peinadoras de Televisa y la señora de Camerinos y que le dedique una canción y que lo admiran mucho y que la canción de amor eterno las hizo llorar estando allá abajo trabajando porque la canté muy feo seguro no se le puede chulear no pero estoy muy rojo mi vida familia Pantoja Polonia Linda Vista ya se va acercando un abrazo Juan Gabriel que canta muy padrísimo muy padrísimo así dice y que cante hasta que te conocí un besote a mi Adriana Claudia Reynoso desde Cancún te mandan un saludo te gusta Cancún allá vive Dulce ajá le damos un beso un beso a Dulce pero Dulce Dulce si por eso no viene Ignacio Quintana Guadalupe e Ignacio Quintana lo admiran mucho que si les puede si va a venir la canción de esta que te conoces si me dijo a mi que mentiroso te lo juro ay te lo juro mira le vamos a hablar a Dulce a donde lo sea si tú verás te lo juro Dulce me dijo si voy a ir al programa voy a ir al programa a la creanada eso es lo peor Mónica y Lupita que te admiran muchísimo que canta precioso que cante la diferencia Rafael Encinas lo felicita lo admira porque que por favor le cante no vale la pena y ahora que fue está dormido señora Yolanda Cigarroa Cigarroa si de Cigarroa Donola Chapas Juan Gabriel felicidades por ese programa tan bonito que está haciendo que si podías dedicar la canción de caray te aganté y se ve muy bien muchas gracias no me odies por ser bonito a ver dilo así tipo comercial no me odien por ser bonito dilo tú lo dijiste sonido no yo no que voy a decir hombre como crees ¿quién lo dice? una actriz de nosotros aquí ¿verdad? ¿quién? ¿cómo se llama por favor? Leti Calderón Leti Calderón pero dice no me odies por ser bonita a ver tú ¿por qué dice eso? es un comercial de abuel ¿qué quieres que diga el comercial aquí? no we gol yo porque lo voy a decirlo pero en virtuoso para que digas no me odien por ser bonita no ¿verdad? no que me paguen que me paguen que me paguen primero le manda muchos besos Noah Noah recuerdos Meche Meche Sara Saucedo a Juan Gabriel estoy enamorado iremos de la mano un saludo a las telefonistas sí muchas gracias un saludo un saludo a las tele pobrecitas están trabajando y trabajan mucho de veras ahora sí que han trabajado triple salario para el día de hoy Rosa María Casas de Estado de México un beso a Juan Gabriel que cante por favor amor eterno ya la cantamos Antonio Sánchez felicita a Juan Gabriel por su sencillez que cante amor eterno ya la cante Diana Castellano Ciudad Mante que cante querida querida buena canción ¿sí? que cante querida esa no la tenemos pues yo aprendí a contestar como tú ¿tú dónde naciste? yo soy chilanga ala ajá aquí nos tocó nacer ni modo ¿qué quieres? ni modo aquí nos tocó nacer y ya me aguanto ¿qué dijiste? que no nos quieren yo ahora sí me gusta ser chilanga pues es que a veces no nos gustan no quieren a los chilangos siempre lo digo pero es que yo veo de repente letreros cuando salgo pero dicen que ya nos van a quedar porque ay pobrecitos como sufrimos que barbaridad el día que me acaricies lloraré yo no lo dije es una canción Víctor Sánchez del DF que cante amor eterno dedicada a Lilia Gloria y Víctor Sánchez ya la cantó es que estos son ya son de los atrasados ¿verdad? ¿qué tenemos que poner? llamados de los de ahorita ¿a quién? que dedique la canción de mi fracaso a su mamá la señora Irene Ortega ¿más? bueno ahora vamos a darle a los nuevos porque los viejitos ya están atrasados ahorita saludamos a las personas perdón Rosa María Villalón de Apaxingán sí yo conozco a la familia Villalón ponen a su disposición 10 mil metros de terreno para la construcción del albergue ya ves como hay gente buena en México un aplauso ay qué bonito aquí deja el teléfono te dice Rosa María Villalón que si gustas llamarle y te digo mira a veces yo conozco a los Villalón de allá de Parácuaro han de ser familiares Apaxingán y ellos han sido ah pues deja te digo yo hace rato canté una canción ¿verdad? de Bocieguito ese llamaba José Villalón ¿se va familiar? es familiar seguro bueno aquí tenemos el teléfono para que se comuniquen después contigo la familia Landa felicita el programa felicita el señor Juan Gabriel que cante la guirnalda ¿se mía? ¿se mía? no me la pongo porque esa es para para mujeres fíjate imagínate ellos dicen estando yo sentada en la arena de una playa viendo el mar un hombre guapo de por sí me se siente muy orgullosa de cantar sus canciones la señora María Cristina ley a Juan Gabriel y que es un amor que lo felicita por su corazón tan grande que está muy triste porque no consiguió ningún caser para grabarlo híjole se escapó un pirata Juan ¿por qué dices cosas? pues sí ¿por qué dices cosas? Alicia Corchado un beso del tamaño del mundo a Juan Gabriel y a ver y que es poco para ellos el programa que este porque es lo máximo gracias muchas gracias ¿eh? Roberto Landeros de Guanajuato que quieren mucho a Juan Gabriel lo felicitan por todos sus éxitos Claudia Hernández felicita a Juan Gabriel que cante ya lo sé que tú te vas la familia Hermosillo Romo de Aguascalientes felicidades por el programa a Juan Gabriel suspira antes de decir Juan Gabriel es que me escriben aquí que suspire antes de decir estúpida de mí perdón entonces voy de nuez otra vez a vero por el programa felicidades a Juan Gabriel que lo quieren mucho y lo admiran mucho te quiero mucho así está bien señora perdóname lo vuelvo a hacer bien para la próxima Margarita Vera felicita a Juan Gabriel Cristina Estrada felicita a Juan Gabriel que cante insensible ya está muy pedida señora Guadalupe García a Juan Gabriel por sus canciones tan preciosas es un orgullo tenerlo como compositor y felicidades la farsante quieren la familia aguilera de Veracruz espérate te asaltaste te asaltaste algo a ver no ay estás igual que Marco Antonio Muñiz por el amor de Tren no perdóname yo estoy mejor en lugar de Dios por ser una gran señora ves él está muy bien él está muy bien está muy bien pero tú estás mejor bueno 15 minutos aquí es que ella se salta ella se salta que dice adero por ser una gran señora bueno porque yo ya sé ay sí ya sé no ya sé que me saludan a mí muchas gracias por todo esto yo ya no he podido hacer este programa en serio no he podido hacer nada en serio contigo ya no vuelvo a venir ahora dime por qué saca guato ah porque el 15 de agosto todas las que son señoritas llevan a la virgen va a estar difícil que la lleven esta vez la familia aguilera de Veracruz que Juan Gabriel dedique querida a la señora aguilera querida entonces llevan a la virgen y estaba una parada ahí diciendo este le dijo el cura anda niña yo no te veo a ti que cargues a la virgen muévete y le dijo es que yo ya padre es que la cargaste yo no te he visto de estas paradas desde mucho rato es que yo ya no soy señorita pues así yo ya dijo la de acaguato y como ya soy de acaguato yo yo ya yo ya pero ya casi soy otra vez señorita señora Martínez de Catepec Juan Gabriel que cante no vuelvo a molestarte no me hagas hablar de más porque a mi se me sacó la lengua sin querer perdónenme Livia Chávez que dice el señor está doblado de la risa por favor que si podría mandar un saludo a las enfermeras del tercer piso y enfermos ay que por favor se porten bien con los enfermos es mejor perdón si porque a veces no lo puedo evitar sigue diciendo no tómenlo allá por favor bueno ya saludos a la mamá y hermanas y a Marilu Ayala y a Juan Gabriel que es único debo hacerlo Claudia de Hermosillo Sonora que si Juan Gabriel puede cantar la farsante por favor Antonio Hernández que diga un mensaje para que cuiden a la naturaleza por favor claro que bonito es que en México cuidemos todos la naturaleza sobre todo los árboles porque son los pulmones de nuestro país hay que sembrar un árbol todo mundo debemos cuidar la naturaleza no te rías no ya no si si yo bueno que no me puedo rir si pero digo es una cosa en serio oye ok Susana Moreno le da las gracias por haber cantado Amor Eterno ay que bueno familia Valdovino un saludo a Juan Gabriel está grabando el programa que bueno está como los de la familia Romero Ponce de Ciudad Madero Tamaulipas lo consideran como de la familia que si le puede mandar un saludo a la señora Edmelinda Ponce de Romero ella lo considera como su hijo que me saquen de trabajar si me consideran a la familia que me saquen de trabajar tú quisieras de veras que que te si hubiera alguien alguna atrevida por allí que dijera ven te casas conmigo y te saco de trabajar di la neta porque mira te están viendo muchas gentes aquí y va a haber una atrevida seguramente y está cargada porque para decirle a Juan Gabriel que deje de trabajar que ya lo mantiene o es individuo pistola ¿eh? ¿qué dijiste? mira mejor ya canta la que quieras yo me voy dijiste o es y está cargada pero está cargada de dinero cargada quiere decir mucha lana ah sí sí me caso ¿y dejas toda la carrera? uno por dinero deja todo hasta la familia ya me tronó María Dolores Reyes saludo a Juan Gabriel lo adora es una persona bellísima que haga unos ojitos por favor es de que poco me programa ¿por qué? es de otro programa ¿no? ¿qué? ¿que hagan ojitos? así ¿no? dígale ¿por qué? ¿cuándo es el ¿cuándo es el programa de loco? qué día por favor ¿ahí hacen ojitos? bueno así desde la emisión es paisano es paisano pero claro y le mandamos un beso y un programa divino y te mando un beso también mira quién ay ay la sobrina de Pedro Infante Sonia Infante saludos muchas gracias mi reina ya sé que va a ir a Las Vegas a verme todo su amor porque apuntó aquí ¿verdad? pero claro ella compró el boleto antes ella compró antes ok ok ¿qué dice abajo? que va a ir a verte a Las Vegas anda ves ves y yo nomás leía aquí arriba pero nada más la invitaste a ella a mí no me has invitado te juro que no la invité tampoco a la gente que está bien la gente que pide ¿verdad que no la invité? usted compró su boleto qué gacho se siente eso de ver mi reina pero a ti te voy a ir familia Landa oye mi reina sí te voy a invitar a todos los que quieran ir te lo juro tú sí vas conmigo ¿a qué no vas? a qué sí ¿me lo juras? ¿ya? no, no me lo jures lo vas a dejar grabado lo vas a dejar grabado seguramente te vas a ir sí voy sí, claro por Dios está comprometida señora familia Landa bueno ya canta Juan ya haz lo que tú quieres el programa porque es tuyo verdaderamente no sé tenemos varias canciones perdón ¿eh? ¿cuál? el día que me acarices lloraré te lo pido por favor el día que me acarices lloraré que está muy solicitada el día que me acarices lloraré sí y para la otra semana les canto querido te lo pido por favor sí es que no se va a acabar nunca el programa o sea seguimos de aquí hasta la próxima semana y no hay ningún problema el día que me acarices lloraré Juan Gabriel en Mala Noche no gracias Juan y en Mala Noche si preguntaras Es que por qué te quiero tanto Ni yo mismo sé por qué, ni yo mismo sé por qué Mas yo te amo No creo hacerte daño con quererte No importa que no llegues a quererme Estoy acostumbrado a tus desprecios Que el día que me acaricies lloraré Te quiero tanto, tanto que aunque quiera Dejarte y olvidarte no podré Si tú quisieras te ganes Lo hubieras hecho de una de ya Pero es que hasta tú comprendes Que es muy difícil otro encontrar Que a cambio de tus destrezas Te de su amor y mil cosas más Te digo que a tu desprecio yo me he acostumbrado Y es la verdad Y que tan solo con verte Y estar a tu lado Yo vivo muy feliz Amor, que sufro cuando te miro Que estás muy triste Y creo que es por mí Te digo que a tu desprecio me he acostumbrado Y es la verdad Y es la verdad Y que tan solo con verte Y estar a tu lado Yo vivo muy feliz Amor, que sufro cuando te miro Que estás muy triste Y creo que es por mí Te lo pido por favor Te lo pido por favor Perfecto Sí Está muy bien Amor No Me No Donde estés hoy y siempre Yo te llevo conmigo Necesito cuidado Necesito de mí Si me voy, ¿dónde vayas? Yo te llevo conmigo No me dejes ir solo Necesito de ti Tú me sabes bien cuidar Tú me sabes bien guiar Todo lo haces muy bien tú Ser muy buena es tu virtud ¿Cómo te puedo pagar? Todo lo que haces por mí Todo lo feliz que soy Todo este inmenso amor Solamente por mi vida Ay, te mi vida Te la doy Pero no te dejes nunca Nunca, nunca, nunca Te lo pido por favor No, no, no Pero no te dejes nunca Ay, nunca, nunca Te lo pido por favor Oh, no, 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 no Porque estoy enamorado, estoy enamorado, estoy enamorado, estoy enamorado, estoy enamorado, estoy enamorado, estoy enamorado. ¿Qué tal esa película? Qué bellos recuerdos. Qué bellos recuerdos, la verdad. Mira, estás de mala. Estaba yo, desde las pocas veces que yo he hecho de mala en mi carrera, y fue en tu película, ¿cómo ves? Fíjate. Era la mala de la película. La mala. Y fuiste la buena, porque la que mejor trabajó. Qué emoción, la verdad, trabajar con Sara García, ¿no? Ay, muy bien. Además, una experiencia. Ya me voy. Jóvenes y de ellos estábamos. ¿Por qué te vas? Ahora podemos quedar los dos como propietarios de la agenda. Mira, qué interesa, Anita. Una nueva vida. Una vida nueva. ¿Quién es? Tú y yo. No, Lucía. Contigo no viviría en un solo día bajo el mismo pecho. ¿Qué va, qué bien, Luis Alberto? Luis Alberto. Después hiciste una telenoide. Con el nombre de Luis Alberto, de verdad. Y yo, Lucía. ¿Cómo es? La Méndez. ¿Cómo ves? ¿Y me deja ahí plantada? Claro. Tú sí sabes quién me mató. No, señor. Yo estaba haciendo la fajita. Tú sí sabes quién me mató. Todo lo que tengo que hacer era no de nada, señor. Por 500 dólares. ¿Por 500 dólares? ¿Te gusta actuar, Juan? Sí. No sé, pero me gusta. No, sí sabes. Eres un actor natural. Porque no me gustaría verte sufrir. Los artistas sufren mucho. Yo tengo otras ambiciones, mamá. Yo quiero ser una artista muy importante. ¿Tiene que ver algo? Lo que se dice en las películas con tu vida. Sí. Sobre todo esta. Yo tengo dinero entonces y no vengo a vivir contigo, ya verás. Y yo no te voy a dejar nunca. Pero antes de ver cuidarte. Debes alimentarte bien. Para que se pueda trabajar a gusto y no me preocupe. Siempre aconsejas un buen alimento. Hasta en las películas. Qué bueno que te había atesado. ¿Un Julio Alemán? Sí. Sí. Mira Alberto, tú sabes, yo soy consejero académico de más de 15 muchachos. Sí. Tú eres uno de ellos. Sí. Normalmente los chicanos vienen y me consultan sus problemas, pero tú no has venido a mí. ¿Por qué? De otro lado del puente. Sí. Yo estoy aquí a los chicanos. No hay bien así que los ángeles, ¿sabes? Yo sigo a estar en el... Sí, pero estás estudiando aquí. Sí. Incluso sé que conseguiste una beca. A propósito, ¿quién te la consiguió? La niña, ¿no? La niña, Dani Molina. ¿Me hablarás mañana? Sí. ¿Temprano? Muy temprano. ¿Te gusta fumar todo? Me gusta, sí, porque es una experiencia bella. Y no, mira, me dan besos muy suaves. Pues sí, me dan besos muy suaves. ¿Qué diferencia hay? Ninguna. Diferente entre un gringo y un mexicano. Ándale. ¿La ves? ¿Está con un beso a él, Juan? Me besoqueado. No quise molestarte. Oh. La lucha bella. Mamá. Qué buena, mamá. Mucha bella, bella. Y una de las buenísimas actrices que tenemos en México. Grandes intérpretes de la canción. Mamá. Hoy no me beso. Y a ver, mi hermana, como si te queremos. Es una amistad muy grande con ella, ¿no? Sí, cómo no. Es de mis mejores amigas. Sí. ¿Hay algún personaje que te gustaría interpretar o alguna película que te gustaría hacer? ¿De algún personaje que quisieras hacer, no sé, comediante o a lo mejor un policía o barrendero? ¿Otra vez? ¿Velador? ¿Otra vez? ¿Ya hiciste de veladores de barrendero? No, pero yo ya trabajé mucho eso. Es cierto. Nada. Nunca ni fuiste ni veladores. No, pero no me había dado vergüenza. No, claro, porque si empieza uno desde donde empieza está bien. Sí. Y si llega uno mejor. Pero a mí me gusta mucho la actuación. No sé, como te digo, sinceramente. Me dejo llevar porque soy muy obediente. Y si me dirigen, qué bueno. Hago mucho caso y me va muy bien. ¿Y no te gustaría hacer una película, una telenovela, una obra de teatro? ¿Nunca has pensado en hacer ese tipo de trabajo? Nunca me han propuesto. Pero aunque no te propongan, tú no tienes ganas de realizarlo. O a lo mejor de pensar que puedes llegar a hacer, por ejemplo, una comedia musical. Sí, me gustaría mucho. ¿Pero no la vas a hacer? Bueno, no he tenido la oportunidad. Pero sí me gustaría hacerlo. ¿Y interpretar algún personaje que nunca hubieras hecho en tu vida? También. ¿Como cuál? Como Superman. Ay, me encanta. Mi vida, yo sé. A mí me habían dicho que gracias a ti Superman se hizo famoso. ¿Por qué? Porque cuando se te declaró lo mandaste a volar. Y sigue volando, y sigue volando. Una buena flor, muy discreta, pero muy buena. Pues, ay, cuéntanos un chiste, Juan, mi favor. No, pues ya. Ay, sí, cuéntanos un chiste, ¿no? Yo chistes no sé. Que venga Cantinflas. Ojalá. Me encantaría que... ¿No tú sabes ningún chiste? ¿Eres bueno para contar chistes? No me sé muchos chistes. ¿No? Pero, vamos, no me acuerdo. Me gustan mucho, pero no se me quedan. ¿Y eres malo para contar chistes o eres bueno? Malo. Malo. Y yo también, yo soy pésima para contar chistes. Siempre pienso por el final, nunca me acuerdo de ninguno. ¿Te digo tus llamadas? Sí. ¿Tienes mucha llista el altero que hay aquí? Ay. Ay, ¿verdad? Ay, un chorro. Cristina Torres del DF te felicita. Que saludos a los niños Mitzi y Lucinito. Ese, ya lo dijiste. ¿Ya lo dije? Entonces ya me pasaron otra vez al revés esto. Ah, no, no, ya, ya. No dije. No, eran otros tres. ¿Que qué significa la canción Amor Eterno para ti? Esta no la había dicho. No. Una canción muy bella, puesto que se la compuse a mi mamá. ¿Sí se la compusiste a tu mami? Sí, la tenía descompuesta. Yo se la compuse. No puedo hablar en serio, de plano, no puedo. Felicita el programa Juan Gabriel, que le manda muchos saludos a Norberto Hilario. Mucho. Ves, Valles, ves, que canta el Noa Noa. Sí. Sí. El Noa Noa. Operadoras del DF. A ver, platícanos del Noa Noa. Ah, yo trabajé en el Noa Noa. ¿Sí? Cuando estaba muy chavalito. ¿Y sigues yendo? No, ya no. ¿Vas a saludar a alguien o no? Bueno, he ido muy de vez en vez. ¿Verdad? Pero, pues, como siempre ando trabajando. Pues, sí. Vives arriba de los aviones. ¿Que te dan yendo los aviones? No, mañana tú me estás mandando en uno. Ay, Dios mío. Por cierto, de verdad, ahora sí ya hablando en serio un poquitito. Bueno, quiero agradecerte a ti, ya te agradecí mucho, pero quiero que sepan, de verdad, que Juan Gabriel se quedó aquí en México para hacer el programa directamente. Están todas sus gentes esperándolo porque mañana tiene una presentación en Aruba. Se va muy temprano, sale a las seis o cinco de la mañana para allá y solamente y exclusivamente se quedó para el programa. Y de verdad te lo agradezco, pero un montón. Yo corto y ya saben, no me den. Selena López, de Culiacán, Sinaloa. Que se pueda cantar Las Mañanitas, Juan Gabriel. Y que te admiran mucho y que te quieren mucho y que bailes, por favor. Las Mañanitas, que cantaba el Rey David, a las muchachas bonitas, se las cantamos aquí. Selena, felicidades. Muchas. Abigail, Abigail Kovac. Como mi tía. Abigail Kovac. Abigail. Manda un beso muy cordial a Juan Gabriel y que es una gran admiradora suya. Agustina Bendaño, del DF, habló su compadre. Toda la banda le mando un saludo y un beso.